Es una época en la que escasean las ideas en televisión, cuando los realities se repiten una y otra vez, y las caras son siempre las mismas, un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Oh, man, that fucking freak up on stage. Las noches de la Argentina están cambiando. Para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales. Contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es... Noche paranormal. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en vivo. Jueves 24 de agosto del 2023 empezó el ritual. Está Susana en vivo con nosotros. Hola, Susana. ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿De dónde sos vos? De Urngan. Bueno, bienvenida. Susana, te escucho. ¿Cuál es tu historia? Mi historia. Mi historia es cuando tenía 12 años, más o menos. Mi viejo cuidaba un lugar donde se hacían peñas. Era una cazón antigua. Y... Se decía que en unos años... No sé, en 1900 y pico. Ahí había muerto una señora quemada en una de las habitaciones. Y... Mayormente mi papá decía que él la veía. Y que el día que nosotros la veamos, no le tengamos miedo porque si no se iba a quedar. Bueno, una de las noches... Como mis papás eran divorciados, nos juntábamos a la noche y mi papá nos enseñó a jugar el ajedrez. Estábamos jugando el ajedrez en la casa. Y bueno, yo ya me había aburrido. Entonces decidí irme a la habitación. Y para ir a la habitación había que pasar un pasillo muy largo y oscuro. Y ya había una energía media rara en la casa de por sí. Se escuchaban ruidos a la noche. Si estabas en una habitación, se escuchaba que hablaban en otra, pero no se entendía qué decían. Como murmullos. Y bueno, yo recorrí. Escuchabas como murmullos. Sí, como conversaciones. Claro, pero no se distinguía qué decían. Se escuchaba que hablaba gente, pero no había nadie en la otra habitación. Bueno, una de esas noches terminamos de jugar al ajedrez. Mis hermanos y mi viejo se quedaron un rato más. Y yo decidí irme a la habitación para mirar un rato de tele y después dormirme. La habitación era como una habitación muy grande. Y la cama de mi papá estaba dividida por un mueble grande, un placar grande. Y en una de las paredes, mi papá tenía una lora y era una jaula bastante grande. Y a la noche él la tapaba. Y detrás de esa jaula había un espejo grandísimo, era bastante antiguo. Y yo me puse a mirar la tele y lo tenía así diagonal, la jaula y el espejo. Y tenía la sensación que alguien me estaba mirando, pero era una mirada bastante fuerte. En ese momento me acordé que mi papá me había dicho que no tuviera miedo. Y que si en el caso que la veía, que me levantara, que prendiera la luz o que lo llamara inclusive a él. Y nada, me agarró tal miedo que me quedé paralizada. Y en eso que miro para el lado de donde estaba la jaula y el espejo ese, vi a una dama antigua parada en el espejo y que me miraba fijamente. ¡Dios! Fue una experiencia horrible, tenía 12 años. Me quedé paralizada, no sabía si correr, si gritar, si prender la luz. Caminé casi a ciegas porque fui con los ojos prácticamente cerrados a prender la luz. Y nada, prendí la luz, llamé a mi papá y le conté lo que había pasado. Y nada, en esa misma noche decidí dormir con él porque no podía dormir. ¡Qué impresión! Ahora, ¿fue la única experiencia fuerte que tuviste o ya tenías, vos ya traías como una especie de don? No, y después de más grande también me pasaron otras cosas. Esa fue una de que haya visto hacia alguien, fue una. Y después, mayormente también, una vez estábamos jugando en la cocina y en esa cocina había varias puertas. Era una mesa cuadrada en el medio, había dos habitaciones, una que había un salón que tenía piso de madera, el otro salón tenía heladeras donde guardaban carnes porque ahí hacían peñas. Y después había otra habitación donde guardaban arroz, alberjas, todos, alimentos, así que no se vencían. Y en esa habitación donde guardaban esas cosas es donde se había quemado esa señora y siempre pintaba en esa habitación y salía siempre la misma mancha negra en la pared. Nunca se iba. ¡Qué bárbaro! Gracias por tus historias, nos encantó. Susana, te mando un beso grande. Gracias a vos. Chau, chau. Así empezamos, ¿eh? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Arranca la noche del jueves. Estamos completamente en vivo para hablar conmigo. Ya abrimos el teléfono directo de Pop Radio. 011-4535-4204. 011-4535-4204. WhatsApp paranormal. 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Quiero tus historias. Mándame un audio de WhatsApp. Tomate un par de minutos. Contame tu experiencia paranormal. Salís al aire. Y hoy regalamos otro libro de la noche paranormal. 11-27-84-1073. En audio. Si tu historia es más larga, querés escribirla, también la podés hacer a través del WhatsApp. 11-27-84-1073. O por mail. Trasnocheparanormal.gmail.com Trasnocheparanormal.gmail.com Estamos en vivo en la Pop 101.5. En www.radiopop.fm En el canal de YouTube Pop Radio 101.5. Descargate gratis la app de Pop. Pop Radio 101.5 de App Store o Google Play. Escúchenos en tu teléfono. Todos en vivo y desde ahora, hasta las 12 de la noche, solo historias reales. Historias como estas. Hola Héctor, ¿cómo estás? Soy Ezequiel de Morón. Mirá, mi historia paranormal es una vez estaba en mi casa mirando la tele, mi pieza, y tengo la foto de mi papá. Que estamos abrazados en la pileta. Y nada, justo mi hermana estaba discutiendo con mi tío, hablando cosas de mi papá y justo se cae la foto. Se cae la foto al piso. Así que eso debe ser una presencia de él o algo, ¿no? Pero bueno, te mando un fuerte abrazo de todo. Hola chicos, soy Tamara. A mí me pasan distintas cosas. Un amigo me planteó que ve cosas y me dijo que hay energías en otros planos. También me pasa, por las noches que me despierto, digo cosas absurdas que no recuerdo. Contanos tu historia paranormal, en vivo. Llamando al 11 27 84 10 73. Grabala en audio y envíala por WhatsApp. Al 11 27 84 10 73. Hola Héctor, Lili de Villa Maderos. Y bueno, la historia que les tengo para contar pasó el año pasado, a fines del año pasado, más o menos por diciembre. Estaba en la pileta con... Hacía mucho calor y estaba en la pileta con mis sobrinos. Una sobrina de más o menos 7 años y mis sobrinos, que son sobrinos nietos, de otro de 5. Y en eso que estamos en la pileta, vemos que vuela lo que parece ser una bolsa. Una bolsa de plástico volando. En el cielo estaba, no había ni una sola nube. Y bueno, pensábamos que era una bolsa de plástico. Y me dice, mira la bolsa, la bolsa, la bolsa tía. Y en eso la bolsa se transformó, se fue volado muy, pero muy, muy alto. Y después pensábamos que era una nube, no una bolsa. La bolsa terminó transformándose en una esfera. En una esfera. Y mi sobrina me decía, tía, es como una pelota. Es como una pelota, me decía ella. Claro, pobrecita. Veía que primero fue una bolsa, después fue una pelota. Y yo me di cuenta que para mí era un hombre. Quedó en el cielo una altura enorme, muy, muy alto. Horas, porque nos quedamos un buen rato en la pileta. Habremos estado como más de una hora. Sí, prácticamente dos horas, un poco más. Entre que entramos y salimos. Y de nuevo, esa esfera quedó ahí fija en el cielo. Se veía como algo metalizado, pero rarísimo, rarísimo. Gracias. Hola, Héctor, soy Eduardo de La Pampa. Quería contarles una vez que cuando era chico, me quedé en la casa de un amigo. Ahí, en ese momento, se cortó la luz. Empezamos a contar historias de terror. De repente, nos golpean la puerta y se abren las ventanas. Estábamos súper asustados. Dejamos de contar historias de terror. Un saludo enorme y éxitos totales para el programa. Hola, Héctor Rossi, querido, ¿todo bien? Soy Víctor de Palermo. Mirá, yo trabajo en una obra social, empleado de comercio, en la ambulancia. Hago servicios domiciliarios. Y una vez, antes que la persona se vaya, digamos, muera, ve gente, ve gente en su alrededor. Y un día estaba con el médico en el domicilio y el paciente me mira, me señala y me dice, hola, Alicia. Y yo la miro al paciente y al familiar y le digo al familiar, dame una consulta. ¿Quién es Alicia? No, es la hermana. Es la hermana que murió hace, no sé, 15 años. Y agarra y le digo, pero me mira a mí. Y me dice, y debe estar al lado tuyo. No sabés el escalofrío que le pasó por el cuerpo. Así que nada, esa es la historia que tengo de las tantas. Abrazo grande, Ídolú. Altísimo programa. 11, 27, 84, 10, 73. Hola, buenas noches. Yo quería comentar mi historia que yo me acuerdo que había, me había dormido 10 minutos. Me acuerdo porque justo antes le había mandado mensaje con un amigo, eran 2 y 5. Y me dormí tan profundo ese día que sentí que, en un momento sentí que alguien se me subía encima y veía, en el mismo sueño, veía, sentía algo oscuro que se me encimaba. Y no podía hablar, me quedaba sin aire, quería despertar en mi mamá y no podía, no me podía mover, estaba inquieta, paralizada, mejor dicho. Y cuando me despierto, o sea, cuando puedo, o sea, moverme, miro el reloj, eran las 3 de la mañana, y el gato, la guina, mirando para donde yo estaba. Estás escuchando La Noche Paranormal Estás en 101.5 La Pop Esta es La historia real de La Laguna de las Almas Perdidas En Primera Persona Me llamo Pedro y tengo 48 años Vivo en el interior del país, pero no puedo decir dónde porque no quisiera que a otra persona le ocurriera lo mismo que me pasó a mí Solo diré que transcurrió en el noroeste argentino cerca del límite con un país vecino Lo que voy a contarles pasó cuando apenas terminé la secundaria Hace 30 años En esa época estaba de novio con una compañera de colegio llamada Viviana Vivíamos en un pueblo que no llegaba a mil habitantes y como se imaginarán, había pocas cosas para hacer La mayoría se juntaba en algún auto o combi y se iban de joda a una ciudad cercana que quedaba a menos de 20 kilómetros Con Vivi preferíamos cosas más simples Por eso un fin de semana, a comienzos de la primavera fuimos en bicicleta a un espejo de agua llamado Laguna de las Lágrimas Se decía que la habían nombrado así porque el agua antes era salada pero pocos la vieron de esa manera Eso sí, tenía muchas cosas raras Por empezar, no había peces allí Jamás nadie logró pescar nada y ni metiéndose con trajes de buzo lograron pez alguno Algunos hipotetizaron que quizás fuese porque el agua carecía de oxígeno pero no era así Por otra parte, otros dos elementos lo hacían misterioso Uno de ellos es que no tenía río canal ni arroyo que actuara como afluente ni como efluente A ver, para que entiendan El agua no venía de ningún lugar ni iba a algún otro lugar Todos los lagos y lagunas reciben agua de algún lado y la descargan hacia otro hasta que llegan al mar Este no era el caso de la Laguna de las Lágrimas Por otra parte, nunca jamás nadie logró llegar al fondo Desde la gobernación habían mandado gente a investigar porque sospechaban que incluso esos afluentes y afluentes podían ser subterráneos pero no solo no encontraron eso sino que en ningún momento se logró llegar al fondo de la laguna Era como si fuese infinita Estuvimos tomando mate con Viviana tranquilos sabiendo que nadie había alrededor porque por más que fuese sábado a muy poca gente le gustaba ir a aquel lago del que no se podía sacar ni una mojarrita ni se sabía dónde estaba el fondo valga la redundancia en el fondo todos le tenían miedo a la laguna Tenía muchas cosas raras como decía, estábamos solos y no venía nadie pero ni a Vivi ni a mí nos gustaba hacer nada entre los yuyos se imaginarán que es a lo que me refiero en un momento me dieron ganas de meterme al agua no sé si era el calor ganas de impresionar a Viviana o el tentar a la suerte yo había ido con un jean que había recortado para que fuese un short así que me saqué la remera y las zapatillas me eché un pique y me metí corriendo al agua nadé un poco hacia adentro unos 10 kilómetros y le grité a Viviana que el agua estaba bárbara que se metiera conmigo pero ella no quiso en medio de eso sentí que algo me arrozó la pierna pensé que quizás había sido algún alga pero el segundo roce fue de algo mucho más denso que un alga nadé lo más rápido que pude hasta la orilla y le conté a Vivi se me rió en la cara diciéndome que quería asustarla nunca me lo creyó miramos al cielo y vimos que unas nubes cargadas de lluvia se nos venían encima aparte de que estaba oscureciendo y estábamos a unos 8 kilómetros del pueblo así que me saqué como pude juntamos las cosas agarramos nuestras bicicletas y empezamos a irnos cuando llegamos a la ruta las nubes de un gris plomo ya estaban sobre nosotros entre eso y que estaba oscureciendo casi parecía que la noche se nos había venido encima la ruta está un poco más alta que la laguna por lo que Vivi me tocó el hombro y me dijo mirá Pedro mirá las luces que salen de la laguna eran unas luces muy tenues que se estaban elevando desde el agua se me ocurrió que podía ser la carga eléctrica de un rayo que estaba por caer allí en cierta manera me relajaba que yo hubiese salido del agua pero estaban muy dispersas y había algo que lo hacía imposible estas luces eran amarillentas y una vez que llegaban a una altura volvían a caer con la misma lenta velocidad con la que habían subido vamos a ver le dije a Vivi ella no quería saber nada con eso me insistió con que la lluvia se nos iba a venir encima que si eso no sería un rayo formándose que había que volver a casa pero yo pegué la vuelta por el camino de tierra que conducía a la laguna y ella vino detrás mío nos queríamos mucho podíamos hacer esas locuras el uno por el otro en esos tiempos en un toque llegamos y pudimos ver lo más raro de nuestras vidas aquellas luces que veíamos salir del agua se elevaban hasta el cielo lentamente a unos 50 metros se detenían y volvían a caer a la misma velocidad como si tocaran un techo diría que esas luces lo hacían una y otra vez porque lo vimos por varios minutos esto no es lo único con Vivi nos preguntamos si esas figuras no tenían forma de personas juro que parecían gente hecha de luz amarillenta como si fueran unas luces humanoides de velador lo peor sin embargo no era eso lo más terrible eran los lamentos que se oían eran unos largos que sonaban bajito pero que estrujaban el corazón de miedo y tristeza Vivi me tomó de la muñeca y me dijo si vos querés quedate pero si me querés venite conmigo yo acá no me quedo más esto da miedo Pedro dimos media vuelta y nos fuimos a casa con las bicis dejando atrás a aquellas luces humanoides que subían bajaban y se lamentaban en coro cuando llegamos a lo de Vivi ella me invitó a pasar a tomar unos mates en su casa vivía su bisabuela que había quedado sola aquella tarde tenía Alzheimer estaba en silla de ruedas y la hermana menor de mi novia se había ido sin avisarla muy inconsciente hola chicos vienen de la laguna de las lágrimas nos preguntó le dije que si mientras Viviana puso a calentar la pava ah en mi época la llamábamos la laguna de los muertos nunca nada bueno pasó ahí supongo que por eso nunca nadie va a pasar el día que lugar de porquería por Dios en el momento pensé que era algún delirio de la pobre vieja que capaz se estaba confundiendo de laguna o estaba inventando algún recuerdo sin querer pero Vivi me miró desde la cocina y asintió lo que su bisabuela decía le pidió que me contara lo que ahí había pasado pero la pobre mujer estaba medio sorda y siguió en la suya mirando la novela de la tarde una vez que tenía la hierba y el agua caliente fuimos a la mesa y fue Vivi la que me dijo lo que su abuela le había contado mira esto es lo que mi abuela me contó ella decía que eso no era una laguna cuando era chica hace como 90 años sino que era una depresión del terreno como las minas a cielo abierto no muy lejos de lo que en ese entonces era el fondo habían encontrado una mina de plata esta zona en ese entonces estaba más desierta y mucho más pobre que ahora así que se empezaron a mandar un montón de personas a excavar el lugar más de uno era un prófugo de la justicia vos viste que todavía estamos lejos de cualquier ciudad grande ¿no? imagínate en ese entonces cualquiera se venía a vivir acá y era como si estuvieran en tierra de nadie asesinos, violadores desertores de las fuerzas armadas te podías encontrar de todo mi tatarabuelo mismo era un desertor de los unitarios más de uno le debía cuentas a la justicia y casi todos tenían el alma perdida el tema es que encontraron bastante pero no era gente que supiera de minería metían pólvora y explotaban las vetas ponían más pólvora y hacían un agujero más grande para poder cavar más profundo por lo que parece en un momento se toparon con una roca que no les dejaba cavar más profundo y le pusieron más dinamita y pólvora de la que debían te imaginaras lo que pasó sí se murieron todos sepultados en esa veta lo más raro fue que a partir de ese día en aquella depresión en el terreno empezó a aparecer agua hasta que se llenó nunca se rescataron los cuerpos porque la mayoría estaba acá solo por eso al principio lo llamaron la laguna de los muertos pero después quisieron edulcorarlo quitándolo de lo de los muertos y poniéndole de las lágrimas pensaban que sonaba menos malo es más acompañame a la biblioteca hay una lista de los que se sabe que murieron aquí llegamos poco antes del cierre y ya conocí a todos allá era muy estudiosa no sé qué hacía conmigo que era de los últimos de la clase fuimos a la sección de historia y encontramos el libro que buscábamos hacia la mitad del libro encontramos la nómina al final estaba el nombre de su tatarabuelo eran 665 personas las que habían muerto ahí pasaron los años cortamos con Viviana conocí a Elena y hoy estoy casado con ella y tenemos tres hijos yo sigo en el mismo pueblo pero Viviana se fue a estudiar a Córdoba con el tiempo dejé de ser tan vago con los libros y empecé a investigar por mi cuenta en la época previa a la colonización española los pueblos originarios de la zona llamaban a aquel agujero previo a la laguna en su idioma el hoyo del demonio allí según ellos habitaba el mal en su mitología la encarnación del mal en su religión buscaría la forma de tentar a quienes estuvieran en la zona para destruirlos y llevarlos a su más allá lo más extraño era que incluso sin la afluencia del cristianismo la cifra final de almas era de 666 ese día se terminaría su trabajo y comenzaría el de un demonio mayor para destruirlo todo en la laguna de las almas perdidas esta historia es real 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 tu noche en 101.5 la pop una historia tras de otra un relato más escalofriante que el anterior este es tu ritual radiofónico de todas las noches hasta la medianoche escuchas la noche paranormal buenas noches radio que tal Héctor y todo tu equipo la verdad algo buenísimo lo de ustedes bueno yo soy de acá de Bellavista San Miguel y la verdad este bueno voy a contar algo y tratar de resumirlo lo más rápido posible este a lo largo del año pasado me empezaron a pasar muchas cosas muchas cosas que yo ya me di cuenta que eran paranormales tengo dos casas mi mujer y mi otra casa se fue a mi otra casa con mis chicos y yo bueno me quedé en la otra y llegó un punto que a la noche ya me empezaban a pasar cosas horribles ¿por qué horribles? porque de estar me despertaban de estar me silbaban noche a noche me pasaba algo ya prácticamente era no sé cómo decirte saber de que iba a ir a la noche a dormir y que me iba a pasar algo porque la casa no podía quedar sola me silbaban me despertaban me tocaban la puerta me gritaban me llamaban yo me llamo David y en una cosa me decían David pero viste en el oído una cosa muy mala me despertaba con muchas pesadillas cuando ponía una radio cristiana ahí este podía llegar a dormir o cuando iban los chicos míos que yo tenía en ese tiempo eran chiquititas era la única manera que no me pasaba nada pero si no era una cosa que prácticamente me atormentaba fueron gente de la iglesia mi mamá creyente cristiana hicieron una oración a la otra noche ya prácticamente sabiendo que me iba a pasar algo más no empecé a escuchar ruidos de vuelta ruidos gente que entonces me metí a la otra pieza porque eso me pasaba todo en el comedor hasta que una noche pasó algo terrible ¿sabés que algo me saludó? me dijo hola con voz así estruendosa como que me invitó a que yo lo salude fue una cosa que no me levanté me levanté porque no estaba dormido ni estaba ni estaba entre dormido o cansado no me levanté me latí el corazón fuerte y no podía ni siquiera irme me quedé ahí busqué la radio la puse radiovisual no por supuesto y pude llegar a dormir algo después de estar de dos horas ahí esperando que no me saluden de vuelta así que al otro día este me vuelvo a hacer lo mismo pero con la diferencia que hubo ruidos gente como que se reían murmuraban se levantó la luz de ahí ¿viste? una cosa afuera creo que duró tres segundos a partir de esa noche nunca más me pasó nada sigue sigue estando vacía la casa voy cada tanto a dormir o van los chicos míos o mis señores pero sigo sintiendo que hay algo todavía como que me observan como que me miran como que me una que otra pesadilla así que bueno esta es mi historia puede ser que no solamente que les guste compartirlo con ustedes y ver que estas cosas sí existen son historias verdaderas contadas por sus protagonistas hola Héctor cómo estás buenas noches para todos mira yo cuido pacientes creo que ya te lo dije cuido pacientes terminales son muy viejitos cuidaba una abuela Anita en caballito ella tenía 101 años hoy tiene 105 no sé es una cordobesa hermosa muy buena persona muy divina ella y su nieta son un sol te cuento yo la cuidaba de lunes a viernes ella tenía yo no sabía en el momento que comencé a trabajar este yo no sabía ella tenía las cenizas de su papá y de su marido arriba casi de la cabeza lo que yo notaba lo que yo notaba era que ella cuando ella se dormía y me necesitaba porque o no se sentía bien o quería ir al baño usaba pañales o algo ella me golpeaba la cama yo dormía frente a ella en una cama de una plaza cuando ella no se podía dormir me golpeaba con el andador de los viejitos entonces yo me despertaba al momento y íbamos al baño pero antes de que suceda eso yo veía toda la nebulosa toda la neblina que se juntaba atrás de ella alrededor de ella era impresionante pero bajaba desde el techo donde estaba su padre y su marido y la rodeaba ese humo te juro era impresionante era escalofriante pero bueno mi trabajo era cuidarla a ella entonces yo seguía insistía Anita estás bien y ella era una cordobesa muy simpática es es porque aún hoy está viva debe tener 104 105 años bueno esa era mi experiencia con las abuelas tuve muchas más pero esa es la que quiero contarte hoy muy buenas noches les comparto mi historia paranormal fui a festejar el día del amigo con una amiga de toda la vida como cada año me fui al barrio de Belgrano donde vivía yo también vivía allí pero desde hace tiempo vivía por otra zona realmente no encontrábamos lugar y decidimos tomar unos mates en una plaza en un momento empezamos a sentir una presencia primero le pasó a mi amiga y yo pensé que ella estaba loca a los 10 minutos yo también empecé a sentir una presencia y un calor alguien estaba cerca pero no podíamos visualizar de quien se trataba a los 5 minutos un frío helado nos recorría el cuerpo nos quedamos pensando si sería una energía buena o mala hasta el momento no volvió a pasarnos les mando un abrazo grande y los felicito por el programa 11 27 84 1073 buenas noches habla Juan tengo 58 años y mi historia son varias verdad pero hoy voy a contar una sola yo trabajo hace 30 años en seguridad tuve el ejército tuve la dictadura vi cosas muy feas verdad pero no viene el caso eso tengo una larga experiencia de cosas paranormal pero mi cuento viene el siguiente yo trabajé muchos años en el hospital de clínica los últimos años que trabajé para esa empresa que cubría seguridad en clínica trabajé en estacionamiento al lado de la morgue lugar que nadie quería estar nunca y bueno llegaba la noche haciendo la corte y se sentían ruidos siempre siempre pero como era un hospital viejo siempre se dijo que los ruidos que habían eran de los fierros y las cosas muy viejas que habían que las cañerías y un día una noche horrible ruido venían de parte de la morgue yo le comento al morguero porque me llamó la atención aparte me quedaba preocupado y el morgue me decía que sí que ya se habían quejado varios vigiladores que hacían ese servicio que sí que sí le sentían ruido pero bueno dice él que lo que pasaba en la morgue que había una chica que era extranjera que era NN que nunca se supo quién era que era de tratas quedó en la morgue porque no había en ese tiempo lugares en la morgue judicial y la chica quedó ahí dice que siempre se quejaban de ella que aparecía dado vuelta aparecía así aparecía así y bueno se encerró la historia de que la chica Naila reclamó tuvo años en el morgue en esa planta de clínica y se decía que eso que era ella que quería que la encontrara en verdad pobre pero siempre se encontraba en situaciones en que no la ponían la ponían en la bandeja normalmente boca arriba y siempre aparecía dado vuelta y yo por eso dejé de trabajar porque la verdad me había afectado demasiado bueno muchas gracias por ahora luego mandanos tu historia por whatsapp 11 2784 1073 hola Héctor ¿cómo estás? mi nombre es Gastón soy policía de la Bonarense ahora en este momento me encuentro por sacar un móvil a la calle mi historia es yo tenía esta me pasó a mí yo tenía un produjo 306 y yo tenía un amigo que subió y iba conmigo y iba conmigo me decía me decía fíjate fíjate que se te está por cortar el extremo de dirección del extremo de dirección y te vas a dar un palo y vas a terminar internado y vas a quedar en coma eso me lo dijo un día anterior eso me lo dijo un día anterior bueno ese día al otro día siguiente voy como todos los días como yo digan eso no va a pasar nada no lo que dijo este me está haciendo una broma bueno dicho y hecho al otro día yo me estaba yendo a trabajar estaba por ir a cubrir guardia como todas las noches que hago voy para el lado del camino de cintura me estaba yendo para la comisaría de loma de zamora justo estaba por bajar estaba subiendo la subida para hacer una rotondita para tomar mano para yendo para como llaman para la comisaría de loma en un momento acelero un poquitito para subir se me corta ahí se me corta el extremo de dirección se me corta fuera de joda el extremo de dirección dicho como fue que dijo este muestre mi compañero no me acuerdo de nada tuve un accidente muy importante y quedé en coma durante tres días y me despierto en el hospital y me va a visitar mi compañero y este que era mi compañero y nada me dice viste que te dije te dije que iba a tratar de un accidente automotor y me dijo y yo me quedé asombrado como diciendo como supo pero bueno la radio está muy buena y rompanla como siempre la rompen les mando saludos tal vez gente 11 27 84 10 73 hola chicos hola Héctor ¿cómo están todos? hermoso el programa no está de más decir no puedo dejar de escucharlos así que me encanta tengo 45 años cuando era muy joven a los 18 me había puesto de novia a los pocos meses me empezaron a pasar un montón de cosas quien sufrió los primeros episodios fue mi novia que tenía mi edad se empezó a descomponer a tener problemas de salud un día fue a hacer una compra a la esquina de la casa vimos a tomar mate y no volvía no volvía de pronto como a la hora no sabíamos dónde estaba que le había pasado dónde había ido vienen unos chicos de la zona y me dice que lo habían encontrado en la ruta por cruzar la calle sin semáforo que casi lo piso un auto como que estaba totalmente ido dice no le digas nada cuando vuelve lo miro y como que estaba no era él o sea miraba para todos lados estaba como en un ser perdida la madre adjudicaba que eso era un tema clínico para mí no era clínico eso nos llamas al médico bueno después eso fue en diciembre él había tenido también un episodio en mi casa estábamos a la noche y estábamos en mi casa y se descompone se me desvanecen los brazos y a partir de ahí durante todo diciembre empezaron a pasar cosas el día 24 de diciembre la madre me regaló la obsequia una ropa interior y en casa me suele hacer regalos y llamativamente me había regalado ropa interior yo lo estaba lo estaba por usar para navidad me lo puse unos días antiguos no lo voy a dejar para fin de año para estrenar algo nuevo bueno a todo esto él empezó a ver imágenes despertó un rosario en la habitación de él él comentaba que se le aparecían por la noche duendes con unos gorros mexicanos fue una historia muy larga muy triste después empezaron a pasar cosas a mí muy fea yo casi casi muero porque empecé a dejar de comer lloraba de día dormía de día y de noche no podía dormir hasta que tuve que ir a misas de exorcismo había un conocido que era el padre Pedro que estaba en Chacarita que muchos lo deben conocer fallecido ya en ese momento era el único que conocía o que hacía que hacía exorcismos fuimos mis viejos un poco desesperados por la situación por cosas que habían pasado y me llevan a escondidas la madre de él a él no le pasó nada a la misa y quien se descompone soy yo empiezo a gritar empiezo a me sostienen de las dos manos de los pies y él me contaba que mi novio sentía que yo me acuerdo que me había dicho sosténerme la mano sostén mi mano entonces yo lo sostengo dice que yo tenía una fuerza que era impresionante me dice no sabes casi me hace llorar me dice porque tenías una fuerza increíble me sostienen tres o cuatro personas y me empiezan a pero el padre me preguntó cómo me llamaba y porque hay gente que por ahí te decía otro nombre pero yo dije mi nombre y yo no me acuerdo que era que gritaba gritaba y lloraba con una angustia que no les puedo explicar lo que era yo tenía 18 años de ahí me llevaron a un lugar donde llevaban a toda la gente que se descomponía de la misa y es como que vos te elevabas no te puedo explicar cómo era porque es algo que no sé yo sentía que me elevaba que estaba en otro lugar había que ir a varias misas fuimos un par después mi mamá como vio que en cada misa yo estaba peor me dijo yo no te puedo hacer pasar por esto y bueno finalmente después consultamos a una persona y quien nos hacía los trabajos era la madre de él por eso ella se negaba que vayamos a estos lugares incluso mi mamá se lo habían dicho antes pero mi mamá no creyó en esa persona y después de consultar a varias personas a otra persona que bueno que sí sabía me dijo es una HDP quien te está haciendo todo esto es la madre de él la madre de él es paraguaya casualmente en ese entonces había venido la madre de ella o sea la abuela de mi novio a conocerme que me acuerdo que me miraba con una cara de odio y después que ella se fue a Paraguay me empezaron a pasar un montón de cosas después nos enteramos dónde hacía todos los que hacía dónde lo llevaba él ahí lo llevó a una mujer que curaba o sea después como que todo coincidió pero bueno se extendió mucho mi historia es mucho más larga pero nada es que era que reventar yo siempre la creí nunca pensé que me iba a tocar incluso después hasta el día de hoy no no puedo volver a ser pareja así que qué sé yo nada algo de eso hay tal vez algún día bueno todo esto se termine y para mí fue una etapa muy triste y muy dolorosa pero bueno les mando un beso amo el programa no empujar escucharlo lo vuelvo a decir Héctor sos lo más chicos increíble felicitaciones y gracias por el espacio gracias a vos querida a nueve con cuarenta y dos estamos en vivo en la noche del jueves once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres sumate al whatsapp paranormal con tu historia en un par de minutos contanos tu evento paranormal once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres el directo de la pop cero once cuatro quinientos treinta y cinco cuarenta y dos cero cuatro cuatro cinco tres cinco cuarenta y dos cero cuatro acabo de abrir un vivo de instagram estoy en vivo en mi cuenta de instagram en arroba héctor locutor ok arroba héctor locutor ok metete ahora en el vivo arroba héctor locutor ok podes subirte al vivo mandarme mensaje por inbox si me empezas a seguir ahora al lado de mi nombre en instagram hay una campanita toca esa campanita desliza para la derecha activa todas las notificaciones para que cada vez que yo haga un vivo o suba un material te llegue un aviso por instagram arroba héctor locutor ok arroba héctor locutor ok quiero decirles algo escuchen bien y escuchen todos y todas desde anoche estoy recibiendo una cantidad impresionante como nunca de mensajes por todas mis redes sociales tengo el instagram explotado del mismo video me lo están mandando todos tengo twitter por mensaje directo todo el mundo me está pasando un link de hecho mi whatsapp me han llamado de un noticiero hace un rato no puedo ir porque estoy acá en vivo y todos me están hablando del video paranormal del psicólogo Gabriel Cartanía se lo ve a Gabriel hablando a cámara de fondo hay un reflejo de él que tiene un movimiento diferente al movimiento que tiene él por lo que escuché él dijo que no sabe qué pasó sería un evento paranormal todo el mundo me está pidiendo que yo opine de eso que analice el video que les diga algo a ustedes bueno quiero decirles algo ya me tomé el tiempo de analizar el video de verlo muchas veces de consultar con especialistas y llegué a una conclusión pero no la quiero decir todavía al aire ah ya habló pará me están diciendo que parece que ya habló a ver alguien dijo explicó él ya habló ya explicó eso dijo que es falso bueno perfecto ¿cuándo lo explicó? hoy Gabriel explicó sobre ese video y dijo que es un truco bueno genial lo puedo decir al aire entonces yo iba a grabar hoy una explicación la voy a grabar igual a propósito de que ya lo explicó pero realmente era un video trucado era un video trucado que está hecho con una aplicación del teléfono que se llama CapCat que vos podés seleccionar una parte del video empatar dos videos iguales y hacer de cuenta que uno tiene un movimiento diferente yo me di cuenta al toque que era falso lo que pasa es que vamos a contar la verdad recién le consulté a mis compañeros a Macarena e Iván que opinaban porque yo tenía esta idea hoy llegar a mi casa no tuve tiempo de hacerlo durante el día pero como evidentemente todo el mundo quería saberlo sigo viendo que es un tema viral así que lo voy a hacer igual el video explicándoles como lo hizo al toque me di cuenta que era falso pero también me di cuenta que lo que él decía hablando de la sabiduría del conocimiento era justamente la data que él quería bajar la bajada de línea de él era no opinemos sin saber ¿no? a mayor conocimiento menos posibilidad de opinión sin argumento él decía eso o algo así claro yo entendí él está haciendo un experimento él hizo esto para que se viralice va a dejar hablar a un montón de gente y luego él va a salir a hablar a decir era falso lo que no quita por eso voy a hacer igual el video hoy lo que no quita que existan fenómenos paranormales no quita que sean fenómenos paranormales pero era obvio que existan fenómenos paranormales pero era obvio que él nos estaba usando como una especie de jonejillo de indias para hacer un experimento social el video está editado y se puede replicar fácil es lo que pensé ayer cuando la primera vez que vi el video bueno hoy le estaba consultando a mis compañeros digo ¿qué hago? hago un video explicando que es falso y la verdad con buen criterio tanto Iván como Macarena me decían pero ¿por qué no le escribís a Gabriel y le contás mirá te diste cuenta que es mentira querés decirlo sobre todo para que no lo sintiera un ataque ¿no? porque era como obvio que él estaba abriendo una ventana de tiempo esperando la reacción de todos para después decir que era falso yo no lo tomo como una falta de respeto me pareció que estaba un experimento social ahora ¿dónde lo contó Gabriel esto? estuvo recién en Bendita y explicó que era falso perfecto y ahora va a ir a IP Noticias ahí me invitaron también bueno en Val no podía ir porque estaba acá pero la verdad es que no podía bancar ni a palos que era verdadero él no cree en lo paranormal y dijo que le daba dinero a quien le demuestre lo paranormal del video claro bueno fue una especie de trampa ¿no? yo no soy fanático del tema no es que porque quizás se equivoca la gente y cree que yo voy a defender con fanatismo las ideas de los fenómenos sobrenaturales para nada soy súper objetivo es más soy muy desconfiado para que yo te diga creo en lo que me estás contando y pongo en alerta todos mis sentidos la intuición si puedo ver mejor pero si creo que existe otro plano lo hablamos todas las noches acá y hemos hablado mucho de este fenómeno pero también de que no todo es paranormal no todo es paranormal mucha gente se enojó con Gabriel falta de ética profesional no nos puede hacer parte de un experimento sin avisarnos bueno aquí es donde se abren se abre el debate lo voy a hacer igual el video porque evidentemente hay mucha gente que quería escuchar el punto de vista pero bueno él ya acaba de develar que el video era falso el video de Cartagena es un video falso trucado que está hecho con un programa muy simple de edición de video que tienen en todos los teléfonos seleccionas una partecita del video empatas dos videos iguales en uno te moves de una manera en otro te moves de otra y después mostras seleccionas un cuadro para que parezca que el reflejo en general se hace con espejos el truco ¿no? bueno eso ahora ¿puedo abrir una pregunta incómoda? a mí hace poco me llegó un mensaje acá yo respeto al que no cree en nada también pero hace poco nos llegó un mensaje que nos decía porque ya había hablado del fenómeno paranormal él estuvo complicado tuvo un infarto hace poco y mucha gente decía por no creer yo no creo que haya fuerzas que nos puedan hacer un daño tal evidentemente será por no cuidarse por no dejar el pucho fuma mucho lo conocemos a Gabriel porque trabajó acá con nosotros y a quien aprecio un montón y considero uno de los mejores psicólogos del país pero bueno era como muy obvio que era trucho el video yo no quise dar toda la explicación si dije que no creía pero bueno lo tenía pensado hacer esta noche bien que él se adelantó evidentemente ya se dio cuenta que no daba para más el tema bueno listo no me manden más el video de castañar por favor que me estoy perdiendo un montón de mensajes importantes loco por ese video me está llegando el video del video del video y me pierdo mensajes que quiero leer bueno 10 minutos para que sean las 10 de la noche en la Argentina hola Bel ¿cómo te va? buenas noches hola Héctor bien y vos bien gracias por esperarnos bueno te escuchamos escuchamos tu historia bueno estoy en el momento cuando yo era chica yo vivía en la casa de mi abuela ¿qué edad tenés vos Bel? tengo 23 23 bueno cuando cumplí 7 nos movamos a la nueva casa o sea ese día festejamos mi cumpleaños normal durante el día y a la noche ya nos quedamos a dormir ahí o sea esa era la primera noche que pasábamos a la nueva casa bueno en un momento qué sé yo estábamos durmiendo y empezamos a escuchar como muchos ruidos en la oficina o sea en la casa anterior el único el único cuarto que quedó en la oficina después toda la casa la tiraron abajo bueno escuchábamos ruidos 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 de la policía vinieron y no había nada bueno el segundo día lo mismo al tercer día lo mismo ya el tercer día la policía me venía porque nos decía como que le estábamos tomando el pelo bueno esto pasó como una semana una semana seguida y ahí como dijimos bueno ya no va para más dijimos bueno vamos a poner alarma a ver qué pasa bueno cuestión que la alarma se activaba solamente en la oficina nada ahí como que nunca pensamos que era algo paranormal sino que dijimos bueno capaz el viento o algún bichito que la activa bueno yo cuando pasaban los días de noche yo empecé a escuchar como cosas raras siempre escuchaba teclas de la luz como que apagaban las teclas o como que alguien subía la escalera en el segundo están las habitaciones y mi pieza es la última yo siempre escuchaba como que iban subiendo la escalera como de a pasos y se detenían en la puerta de mi pieza bueno los primeros días como que no leí mucha importancia dije bueno debe ser mi papá mi hermano y bueno un día como que les dije bueno che ya está no me dejan dormir están haciendo como mucho ruido a la noche y me dijeron no nosotros a la noche no nos levantamos o sea nos vamos a acostar todos a la misma hora y nunca le bajamos ni nada bueno ahí ya como que me empezó a dar mucho miedo porque dije que onda bueno ya cuando pasaban los días ya no eran solo teclas o pasos sino que ya veía sombras reflejos o también lo que me pasaba mucho era como que sentía la presencia de alguien y bueno yo todo eso tenía 7 años era súper chica y mis papás pensaban como que era algo que estaba en mi cabeza como que no me decían que se yo que pasé a una película alguna cosa así bueno nada con el tiempo como que todo se ponía peor peor y yo escuchaba los pasos que entraban en mi pieza directamente si siempre siempre ocurría perdona a la noche mientras dormías si siempre no 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 estaba despierta ah ok ok bueno nada me pasaba también que tenía muchas parálisis o sea como que sentía que entraban a mi pieza y yo cerraba los ojos o sentía que me respiraban al lado mío o como que se acostaban al lado mío de mi cama y no me sabía gritar como que me desesperaba y no podía gritar entonces lo que hacía era cerrar los ojos y pedir por favor que lo que sea que esté al lado mío o lo que sea que me respire lo que sea que se vaya y bueno después me quedaba dormida y bueno nada un día me llevaron como un curandero que acá en Barelá es muy conocido se llama Pascual bueno nada iba como que cuando iba todo pesaba digamos estaba re bien por meses y después volvía y era todo peor y peor bueno lo habré visto cuatro o cinco veces y cada vez que pasaba el tiempo ya empecé a ver a un hombre un hombre en particular siempre veía al mismo hombre bueno me acuerdo que un día estaba sentada en el comedor y yo acá en el comedor es todo vidrio digamos no hay pared bueno me acuerdo que miro así en mi reflejo y el hombre estaba sentado atrás mío como mirándome bueno también me acuerdo que iba al garage y miraba el auto de mi mamá y el hombre estaba sentado en el asiento agarrando el volante siempre era lo mismo era todas las noches lo mismo y nada ya en ese punto me acuerdo que llegaba todo el día porque no creo que sea la noche porque sabía que lo iba a ver bueno después cuando tenía 14 o 15 años seguía todo lo mismo pero ya me empezó a hablar todo el tiempo me decía como que yo me tenía que matar me decía vos te tenés que matar que vos te tenés que matar upa sí y bueno nada yo me acuerdo que yo estaba hasta estaba segura que me tenía que matar porque el hombre me lo decía o sea como que no me sentía yo era como otra persona y nada me acuerdo que mis papás mi abuela nunca me dejaban sola hasta como que se turnaban para que yo no me quede sola porque tenían miedo de lo que yo podía hacer bueno esto lo pasé desde los 7 hasta los 18 19 años y ya como que lo empecé como a normalizar o sea escuchaba las teclas me hizo normalizado como que me susurrado me pasaba por el lado y ya era normal obviamente o sea no era normal pero ya como que en un punto ya está ya no sabía qué hacer bueno un día vino un amigo a mi hermano que se quedó a dormir y bueno a la noche hasta el otro día a la mañana me dice chica la noche no puede dormir desde el ruido de las teclas de una máquina de escribir y bueno dijimos perdónme entonces a la noche estaba con una máquina de escribir bueno ahí como que nos quedamos pensando bueno siempre averiguábamos averiguábamos quién vivía antes en ese terreno y nunca podíamos encontrar quién era bueno hasta que un día una señora nos contó que en el terreno anterior en esa oficina que sería la oficina actual de mi casa vivía un hombre o sea tiraron todo el terreno abajo menos esa oficina bueno cuestión que ese hombre era escritor y murió en mi casa o sea los vecinos lo encontraron empezaron a sentir mucho olor a podrido olor a podrido y nada lo encontraron bueno ahí ya casi me mató porque como que todo lo que yo veía y todo sabía claro tenía ahora perdona hasta acá la historia cierra perfecto pero y por qué te pedía lo del que te mate por qué tan danino tan oscuro bueno después te voy a contar que fui a ver a una curandera hasta la otra curandera me envió a mi casa y me dijo como que era una presencia como que era el hombre este que falleció pero no era bueno como que me decía que puede haber presencias cuando a veces fallece una abuela una abuela y como que se cuidan pero ese hombre que no era bueno que era alguien que quería como sacarle a perder de mí digamos terrible lo que contaste y lo que viviste Bel te mando un beso grande gracias otro gracias por escucharnos chau chau saludo cuatro minutos para que sean las diez de la noche en toda la república argentina siempre igual cuando estas historias salen al aire a mi me gusta decir consulten con un profesional de la salud mental nunca dejen esa primera opinión ¿no? Héctor les quiero contar mi historia paranormal estaba en la casa de mi abuela me había quedado a dormir y cuando me despierto veo algo sentado en la cama pensé que ya era de día podía sentir el sol pegándome en la cara mire la hora pero eran las tres de la mañana esa cosa blanca tenía luz se empezó a mover yo me tapé hasta las orejas me despertó mi abuela y todo siguió como si nada nunca supe qué fue Héctor a mí me está pasando lo mismo que la chica de ayer con mi suegra actualmente estoy conviviendo en el mismo terreno mi suegra y mi cuñada me están haciendo brujería de la mala lamentablemente el mal llega voy a saludar a Romina la mona carvallo hola mona buenas noches muy buenas noches bienvenidos una vez más la noche paranormal con la conducción de Héctor Rossi y como siempre les dejamos todas las historias paranormales no solo de la Argentina sino también del mundo en este caso nos quedamos acá porque un cordobés grabó actividad paranormal en el departamento que alquila en esta oportunidad el usuario dejó en evidencia lo que ocurre en su casa dejó detallado y dejó grabado un video dice está sonando el piano solo se llama Santiago el chico en un primer momento pensó que era un animal que andaba sobre el piano dejó la tapa abierta y ve que el piano suena solo él estaba cocinando un arroz estaba en su cocina apaga la hornalla agarra el celular y graba esta escalofriante escena el video de un fantasma en plena feria de artesanos en Bariloche otra situación paranormal para Santiago no puedo creer dice no sé qué hacer me voy a acercar para que me vean porque nadie me va a creer no sé más qué hacer él por supuesto además toma la evidencia de que efectivamente el piano toca solo y se puede ver perfectamente en el video que subió a sus redes sociales y además le había pasado esta situación de escuchar ruidos diferentes que tienen que ver con puertas que se cierran que se abren ruidos raros en la cocina a la noche y por supuesto también esta actividad paranormal que tiene que ver con el instrumento musical en el departamento que alquila este piano que toca solo y se ve perfectamente la imagen con las teclas como si alguien las presionara te invitamos a que nos dejes tu historia paranormal 11 27 84 1 0 7 3 gracias mona 10 de la noche en punto en la república argentina hola rodrigo como te va bien bienvenido te escuchamos escuchamos tu historia bueno mira yo estuve en un programa de radio durante bastante tiempo hace 30 años y ahí recibía muchas llamadas porque tratábamos estos temas el que quiero contar es lo que es bastante agradable porque no tiene tanto de técnico sino de esperanzador oye perdóname estás con un manos libres estoy con un manos libres no hay chance que hables sin el manos libres con el teléfono cerca de más de tu boca porque te escucho mal me voy a acercar al teléfono y voy a desconectar el manos libres dale mejor así se escucha bien tu historia porque un segundo a ver bueno cancha de la lola estuvo 40 minutos esperando el chabón sale al aire y se le corta no pero hizo cagada seguro que agarró el teléfono apretó el botón que no había que apretar eliminado se acopla todo pero no se entendía nada el manos libres está bueno para escuchar no para hablar o sea el manos libres es para escuchar a otro para salir al aire necesitamos que tengan el teléfono bien porque si no no se entiende nada y adivinen a quien putea la gente a mi che no se le entiende nada loco sacalo del aire no podes cortar no podes cortar a la gente así nomás pues se enojan después 10 y un minuto Cartanía acaba de confirmar era todo mentira el video lo hice a propósito estamos en un minuto lo vamos a compartir la palabra de Gabriel Cartanía el psicólogo que armó esta especie de experimento social que nos usó y conejillo de indias igual quiero decir algo yo no le creí apenas vi el video con Macarena ejemplo esto es matrucho está recontra armado pero la verdad quieren que les diga la verdad no le quisimos cagar el chiste por eso yo evité pronunciarme al respecto todos los que me mandaron el video me preguntaban no quería decir nada porque no le quería remar que era paranormal porque me daba cuenta que estaba armado pero tampoco le quería quemar el remate de lo que él quería hacer igual te digo la gente está recaliente se re enojaron con Cartanía loco es una falta de ética profesional no se juegan con estos temas te digo lo que dice la gente no se juegan con estos temas es una falta es una falta de ética total profesional estoy leyendo todo acá en Instagram decían también si nos va a ser parte de un experimento nos tiene que avisar te digo la gente está recaliente no sé Gabriel es un audaz evidentemente no le importa nada porque a mucha gente le cayó mal esto no le gusta y más en esta época en la que estamos donde ahora quiero escucharlo a él igual porque hay mucha gente enojada por ahora no leí nadie que diga que es genio Cartanía no le gustó a la gente ¿sabes lo que no le gusta a la gente? que le mientas porque vos podés a ver en este caso él sabía que era trucado y ayer cuando le preguntaban él decía no sé quedé en shock eso es lo que molesta capaz ¿no? no con no con el hecho del experimento porque nada es psicólogo y te puede hacer una prueba pero la diferencia está es que cuando vos vas a sesión vos estás autorizando que experimenten con vos ¿no? vos abrís ahí hay un campo así le llaman los psicólogos ahí hay un un encuentro donde vos estás vos estás autorizando que se metan en tu mente pero bueno yo qué sé también él es un poco transgresor me parece que que tiene que ver con su personalidad con hacer ruido con viralizar ¿no? o sea no quiero que sienta que estoy en que me cayó mal para nada yo al toque me di cuenta que era mentira pero te vuelvo a decir lo hablábamos hoy con Macarena y con Iván que era no le vamos a matar el chiste porque capaz que salgo yo con el video y después él tenía pensado de velarlo más tarde todo bien bueno Rodrigo ¿volviste? ¿estás bien? estoy acá bueno ahora sí te escuchamos ah perfecto te contaba que hace más o menos 30 años tenía un programa de radio donde la gente me comentaba así fenómenos paranormales y me ha contado muchos y yo mismo he vivido muchos pero te quería contar este que es más liviano y esperanzador un oyente de la Bulalle provincia de Córdoba me cuenta que sus padres estaban separados y el padre cuando él era muy chico se había ido a vivir a Buenos Aires por lo tanto no tenía tanto trato sí el hermano mayor que solía visitarlo pero prácticamente al padre no lo trataba una noche él estaba durmiendo y tuvo un sueño muy vivido donde lo ve al padre ingresar a su habitación se sienta en la cama y le dice que venía a visitarlo para pedirle perdón por no haberlo cuidado por no haber estado presente en su vida entonces él estaba sorprendido por la visita porque el padre no venía a la casa era una situación muy rara cuando de pronto suena el teléfono y se despierta y se da cuenta que era un sueño lo que estaba viviendo el teléfono como era en esa época estaba en el comedor no en el dormitorio el hermano se levanta se va hacia el comedor a atender el teléfono y lo escucha que hablaba extraño le llamó la atención el tono que hablaba el hermano y de pronto cuando el hermano regresa él le dice ¿era papá? y el hermano se sorprendió porque como no tenían trato es más cuando el hermano viajaba él le mandaba saludos al padre entonces el hermano dice ¿cómo sabes? porque estuvo sentado acá en la cama me vino a pedir disculpas y el hermano se largó a llorar diciendo era la mujer de papá que me avisaba que acaba de morir de un infarto Dios mío entonces es una de las tantas historias que fui recopilando durante todo ese tiempo que tuve ese programa buenísima historia Rodrigo te quiero agradecer que hayas esperado y estés con nosotros hoy te mando un abrazo bien nos quedamos escuchando muchas gracias por todo gracias Rodrigo gracias 10 y 6 de la noche Héctor buenas noches fuertísima la historia de ayer dame tu vida hola Héctor monita presente escuchando la radio en Urquiza el salteño Héctor escuchen este mensaje recién viajaba en un didi escuchando el programa le conté mis anécdotas paranormales al chofer y quedé flechada con él creo que se llama Ezequiel me ayudan a encontrarlo mi nombre es Laura le conté que soy estudiante de medicina que bueno te imaginas una pareja se da por el programa por paranormal hola Héctor no pude escuchar el programa temprano y no sé si habían hablado de lo que pasó en Radio Continental no tengo idea lo comentaron hoy en el programa de Rifle Varela pasó ahora lo buscamos que pasó en Radio Continental Walter de Rosario Héctor buenas noches consulta ¿sabes algo de la historia de Leandro General Roca de Skinwalker Ranch si la contamos muchas veces acá la contó Azul creo de hecho podemos volver a contarla ¿no? 11 27 84 1073 hoy hay Historia Central Retro suban el volumen porque este es un adelanto esta es la historia real de el doble maldito doppelganger que si quisiéramos traducirlo sería algo así como doble andante apareció por primera vez en una novela romántica alemana de 1796 escrita por Jean Paul de tres tomos y como era costumbre en la época un título de unas 15 palabras en las que un hombre infelizmente casado acude a su doble quien le aconseja que finja su propia muerte la presencia de los doppelgangers en la mitología y literatura ha sido significativa todos se refieren a un doble a veces de carne y hueso otras de algo mucho menos tangible la idea de conocer a tu doble vaticina algo fatal y es interesante pues significa que tú eres tu peón enemigo vernos desde afuera nos permitiría conocernos realmente si nos pudiéramos ver como nos ven los otros sería aterrador pero vamos a nuestra historia contada en primera persona no voy a revelar mi nombre pero quiero que sepan que soy varón fui hijo único y esta historia empieza en 1990 en ese momento yo tenía 10 años vivía con mi mamá y mi papá en una linda casita de Aldo Bonzi recuerdo perfectamente la última noche que mi papá fue mi papá fue la noche del 23 de marzo para Mauro solo un adelanto solo un adelanto ¡eh Héctor! siempre un adelanto siempre un adelanto y siempre un adelanto querido bueno hermano bueno querido pará pará que yo no soy topa para que me hables así te digo la verdad pará pará ahora en un rato la ponemos completa la historia retro solo fue un adelanto quédense con nosotros para salir al aire en vivo 4 535 42 04 0 11 4 5 3 5 42 04 el whatsapp paranormal 11 27 84 1 0 7 3 mandame un audio un par de minutos esto es tu historia paranormal 11 27 84 1 0 7 3 llegaron un montón de escritores si sos escritor escritora amateur o profesional y ya conoces como es la estructura de las historias centrales te estoy buscando a vos te estoy buscando a vos mandame un mail trasnocheparanormal arroba gmail punto com trasnocheparanormal arroba gmail punto com te estoy buscando a vos es un trabajo remunerado yo te quiero pagar para escribir algunas historias centrales escríbeme mail mandame por mail pero mandame una historia de muestra no la vamos a poner al aire la quiero leer para ver si es la onda del programa trasnocheparanormal arroba gmail punto com puedo hacer un pedido más vos seguro que te dedicás al audio al sonido conoces mauro si conoces a algún colega tuyo o alguien que esté escuchando la radio que tenga escuchen lo que necesito micrófono holofónico micrófono para grabar holofonías el micrófono holofónico es una cabeza como de maniquí con dos oídos y tiene un micrófono dos micrófonos que un micrófono es cada oído y graba la sensación de tres dimensiones pero es como una cabeza de maniquí con dos oídos que tiene dos micrófonos alguien tiene un micrófono para grabar holofonías porque se me ocurrió una idea para las historias centrales pero no quiero comprar ese micrófono sale como sale mucha plata loco sale en dólares imaginante no lo voy a comprar así que si alguien lo tiene me lo presta también obviamente si hay alguien de buen corazón que quiera regalármelo mi cumpleaños ya se viene el 12 de febrero prácticamente ya es mi cumple el 12 de febrero el mejor regalo que me pueden hacer es ese micrófono ¿sabés las historias centrales que voy a empezar a grabar? ¿sabés lo que vas a hacer? vení ¿cómo? ¿qué dice Macarena? ¿qué decías? estás más cerca de Navidad que de tu cumpleaños no, bueno mi cumpleaños ya prácticamente febrero ¿viste cómo está pasando? ¿qué me hace en la boca? como un bebé me trajo una gaseosa porque me olvidé de comprar bueno ¿a quién hay que agradecerle esto? a mí no, lo pagás lo tenés que pagar me toca te has acostumbrado a agradecer y no pagar bueno, eso vos te animás la gente pregunta ¿qué pasó con Maquinando? ¿qué pasó con Maquinando? uh, mirá ¿paranormal? pará, paranormal se puso en pausa la transmisión de Instagram cuando dije Maquinando ¿qué pasó con Maquinando? no, esta semana no hubo Maquinando por problemas entre vos y yo pero ¿qué tipo de problemas? discusiones es que no nos ponemos de acuerdo ¿con qué? con la orientación de Maquinando ¿vos decís que es responsabilidad mía que no estén al aire? sí, claro vos me bajaste el programa no digas eso que me van a putear no, es mentira eso no, no, no es mentira no, no digan eso no, pará pero estamos recargando el Maquinando para la semana que viene para que esté con todo bien qué linda que estás hoy gracias, tanguera qué onda ¿por qué? porque tuve una entrevista una reunión de negocios está en Instagram la pueden ver en arroba Héctor Locutor OK le digo a la gente que está escuchando solo por pop arroba Héctor Locutor OK ¿cómo? tuve una reunión de negocios más temprano y aproveché y dije bueno, me vengo acá toda montada porque me iba a desmaquillar todo eso y capaz a la noche tengo una cena con esa cara de Arturo Puig en grande paga vamos, la chancre la chancre se va a ver con alguien dice ¿por qué me comparás tanto con Arturo Puig? porque hacés la cara de Arturo Puig te lo juro tenés la boca gigante y hacés antiguame y hacés la cara no, pero yo no me parezco a Arturo Puig vos sos rubia tenés la cara y hacés como la carita de Arturo Puig con el hopo además tenía ¿te acuerdas de Arturo Puig? tu mismo color de pelo tenía encima Arturo Puig estoy hablando de Arturo Puig joven en el 90 en grande paga en grande paga bueno y entonces la cena las chanclas y bueno nada aprovecho toda la montación para ir a a una cena bueno ¿vos te animás a hacer un sábado en la noche en tele? sí mano a mano paranormal donde estemos nosotros contando nuestras historias paranormales pero en cámara más maquinando en cámara obvio me la rebanco nací para esto yo ¿cuándo es tu cumpleaños? 8 de septiembre ¿podemos hacerlo el 9 de septiembre sábado 9 de septiembre a las 12 de la noche? obvio pero con imagen hay que producirse yo me produzco yo no tengo problema aparte doy bien en cámara das bien en cámara sí tiene que haber torta ¿preparamos todo un sábado a la noche con todo? dale ¿alcohol? puede haber sí porque el sábado 12 de la noche va además YouTube que es mi canal de YouTube que nos miren los niños mira 2.90 ¿cómo sube el rating? 9 de septiembre lo agendamos ¿tenés olor a sumerio? sí en mi casa ¿se siente mucho? pero te ahomaste no lo que pasa es que dejé la ropa para ir a bañarme prendí un sumerio arrepiéntete Héctor Rossi gracias a la gente de Aromanza Aromanza me mandó ayer una valija llena de sumerios mal bueno trae para acá porque bueno mejor tener olor a sumerio y no a culo perdoname ¿qué me estás diciendo a mí? no te lo digo porque hiciste tenés olor a y me asusté porque me bañé no porque no sabía de dónde saqué ese olor y no me imaginé que era vos y aparte contémosle a la gente que hoy Héctor vino con el buzo recién lavado se achicó un poco el buzo que le quedaba de pupero y yo le dije lo lavaste ¿no? no la ve yo lo lavó Eli que es la chica que trabaja en casa y le dije no lo metas en la secadora no pasa nada Héctor te lo dije Eli te lo dije ¿cómo? la chica está en blanco por eso mi empleada es porque yo tengo todo en regla querido las papas que le salva a este señor no es una genia es una genia total gracias bueno pero fue cabeza dura me dijo no Héctor lo pongo en la secadora te lo haré y vos sabías de dónde lo habías comprado no yo lo compré me salió dos pesos esto no se lo va a mancar dije bueno no dicho y hecho después me pidió disculpa no pasa nada le digo y ya te digo dónde va a terminar este buzo se lo regalo mañana a ella mañana viene mañana se lo regalo a ella pero ya no lo puse me queda muy corto ya quedó para chica sí bueno gracias bueno gracias podemos seguir con el programa sí te pido por favor dale que ya prácticamente están las 12 de la noche 10 y cuarto de la noche en la Argentina por favor está Mauro Campagnolo en la puesta al aire de Pop Radio Iván Cano Macarena Ruiz Guineasú Rodrigo Blanco editor Alejandro Persia Javier Fábregas Iván Velasco Sebastián Pedrón y la Mona Carvallo yo soy Héctor Rossi hasta la medianoche esto es La Noche Paranormal Somos música somos buena onda somos La Pop No te podés bajar del auto porque querés saber cómo termina la historia La Noche Paranormal hasta la medianoche en 101.5 La Pop Ella está en Quito en Ecuador Ella es ya parte de La Noche Paranormal desde el principio Voy a develar algo El sábado pasado grabé casi una hora un poquito más para su nuevo canal de YouTube y me hizo una entrevista de las mejores que di en la vida porque hablamos de lo espiritual pero también de filosofía de vida de hechos sincrónicos que nos fueron pasando estoy hablando de María José Roballo que está en vivo con nosotros Hola Majo Buen miércoles Buen jueves ¿Cómo te va? Hola Héctor ¿Cómo estás? Muy bien Muy bien Gracias ¿Cómo se llama tu canal? ¿Ya lo abriste o todavía no? No pero bien bueno gracias por ya comunicarlo se llama Cósmica lo voy a abrir en dos semanas está buenísimo está buenísimo está buenísimo la entrevista que hice contigo la entrevista que hice con algunas otras personas a una de ellas ustedes lo conocen pero nos vamos a conocer todos desde el otro lado de la historia así que apenas lo abra lo aviso para que todos se suscriban comenten nos sigan y se enteren un poquito más del otro lado de nuestra vida me encantó bueno te siguen entonces en tus redes lo vas a comunicar arroba josefa roballo eso es twitter arroba dama oscuridad en instagram ¿verdad? ¿subiste algún contenido? he subido varios contenidos en instagram es extraño Héctor porque a veces subo algo de extraterrestres y no tiene mucho ruido el último que subí tuvo un montón y subí otro de unos fantasmas pero como que la gente yo lo que veo es que nos vamos acostumbrando todos un poquito más a tanta cosa paranormal que pasa porque al tener todos una cámara ya no es un hecho aislado claro entonces van comentando y todo pero hay algunos que resuenan más y otros no tanto pero si están en arroba dama oscuridad en instagram y como siempre estoy en contacto en arroba josefa roballo en twitter bueno ¿cómo se titula la historia que nos vas a contar hoy? y como siempre te pregunto algo que me parece interesante es cómo llegó esa historia a vos esta historia es increíble yo no sé si alguno de ustedes los ha escuchado es una historia que ocurrió hace algunos años en México llegó porque estaba precisamente viendo unas entrevistas y esta me llamó mucho la atención y quería compartir esta historia que yo le puse el regalo extraterrestre que está bien interesante y seguro va a llamar su atención suban el volumen 10 y 20 de la noche en la república argentina María José Roballo en vivo te escuchamos Majo bien esta historia tiene muchas similitudes con lo que hacemos hoy porque se trata de un programa de radio pero un programa de radio no paranormal donde se invitaba gente famosa y justamente invitan a una mujer que era conocida en el medio mexicano pero estamos hablando de los años 80 más o menos principios de los 80 y en ese tiempo se receptaban llamadas telefónicas y la mujer cuenta que estaban contando temas de sanidad de cómo ayudarle a la gente a mejorar su salud con los nuevos medicamentos que hasta ese momento se habían descubierto lo que ella comenta es que normalmente la producción lo que hacía era pasarle papelitos con las preguntas o con los temas que las personas querían hacer y ellos leían al aire lo que les parecía más interesante resulta que le pasan un papelito de un hombre que escribía que no entiende por qué la gente no conoce y no difunde cómo los extraterrestres nos pueden sanar ella trata de sacar esta pregunta al aire pero ya el programa terminaba era algo polémico no lo hace y trata de buscar el teléfono de este señor para comunicarse con él cuando termina el programa lo llama y el señor le dice efectivamente que él fue sanado de un cáncer por los extraterrestres y que a él le gustaría que esto se difunda porque es un milagro que ellos hacen para nosotros el señor le alcanza a decir que vive en una comunidad pero la comunicación se corta y recordemos que en ese tiempo los teléfonos de disco no le permitían a uno guardar el número si uno no lo copió se perdía pues esta señora se queda muy intrigada con lo que le dice y decide un día irse a este pueblo a ver si alguien conocía a este señor pero cuando está saliendo de la radio ese día se cae se cae de manera terrible al punto que se fractura casi los huesos de la canilla pero ella estaba como con tanta adrenalina que fue al médico pero no se dejó operar ni atender solamente le pusieron como una venda ignoro cómo la dejaron salir así pero ella sí siguió trabajando y al día siguiente se quiso ir al pueblo donde vivía esta persona llegó y por coincidencia este señor venía caminando y alguien del pueblo le dice mire es el que está allá y efectivamente habla con él y él le cuenta su historia y ella le dice cómo es que eso es posible y él promete llevarle donde viven los extraterrestres y sola se aventura con la pierna mala en un taxi y un productor que le acompañaba con una cámara porque habían quedado en poder filmarlo suben más o menos tres horas a un cerro y llegan a una casa muy humilde donde salen dos personas comunes y corrientes y le cuentan que ellos aprendieron los dones de las estrellas la señora se acuesta en una camilla aparentemente le operan le dicen que ella tiene rotos ciertas partes de los huesos de la camilla y lo que ella empieza a sentir es un calor intenso en la pierna y después un frío muy intenso también y dentro de unos minutos le dicen que está lista y curada ella se queda intrigada porque claro quería saber qué pasó pero ellos solo le dicen que ellos no pueden develar lo que les habían enseñado pero que seres de las estrellas les enseñaban y les transmitían este conocimiento y que si ella quiere aprender debe volver salió del pueblo por cosas del destino no pudo volver muy pronto y cuando regresó las personas habían desaparecido este es un caso muy famoso de la vida real de los años 80 donde también los extraterrestres siguen viniendo en teoría como dicen a darnos conocimientos y entregarnos también salud qué te parece me encantó me deja muchas preguntas pero como siempre pasa empezar a investigar estos temas te invita a navegar un mundo primero desconocido y después por lo pronto con la intención de seguir escuchando a ver hasta dónde llegan las historias me encantó majo te siguen en arroba josefa roballo en twitter arroba dama oscuridad en instagram y estamos escuchándonos pronto qué te parece sí sí nos escuchamos la próxima semana espero que sí y ahí les doy la fecha exacta donde ya abro el canal para que todos vayan corriendo a escuchar este podcast que hicimos con Héctor que está súper interesante un abrazo para todos que tengan lindo resto de noche gracias majo este aplauso es para vos María José Roballo en quinto ecuador en la noche paranormal hola anabela anabela están siguiéndonos ahí es alumna de uno de los grupos de locución que te mejores hoy estaba enferma y no pudo estar en la clase che habló cartania habló hace un ratito tenés el audio a ver qué explicó nosotros desde el primer momento yo dije que el video no me cerraba como paranormal que era trucho pero no quería ser más explícito porque si bien me daba cuenta que estaba editado entendía que cartania estaba haciendo una especie de experimento social y no quise ser garca entre comillas de quemarle el remate a él además quiero decir algo como yo no sabía si él iba efectivamente a decir que era falso el video tampoco quería quedar yo diciendo que era falso igual la bancaba la posición porque iba a explicar de hecho capaz que esta noche grabo el video y lo subo igual a las redes si quieren díganme si quieren que lo haga y lo hago para mi canal de youtube para mis redes pero digo no capaz que salgo y lo va a tomar como que le voy con los tapones de punta al divino botón porque me cae bien pero bueno hay mucha gente que se enojó no le gustó que hiciera ese truco ese experimento cartanía con chiche gel lunes a ver que le dijo tiene un nombre tiene un nombre que nombre posverdad la posverdad la posverdad la posverdad es la construcción de algo que no es cierto pero utilizando datos que sean ciertos nada más que se unen de manera incierta bien te lo voy a explicar así te voy a poner el ejemplo del video yo hoy voy a subir un video explicando todo esto bien así que te lo estoy diciendo pero es un fenómeno racional existente o es irracional es una edición Beto chiche está editado bien es un truco de edición ah o sea vos reconoces que lo armaste si lo armé yo ah bueno yo no sé armar esas cosas lo armó una editora profesional especialista en esto yo lo filmé ella lo editó y yo lo subí para explicar el concepto de la posverdad si bien qué significa esto se tomó un primer elemento que es verdad yo le hablo a la cámara bien un segundo elemento en otro momento donde yo le hablo al reflejo luego un tercer momento donde se unen los dos momentos para crear la falsa ilusión de que está ocurriendo eso simultáneamente bien y falta el cuarto elemento la predisposición de algún grupo de personas que creen lo paranormal en creer que están viendo un fantasma si bien eso se llama posverdad bien y eso mismo ocurrió fijate vos y vos decís bueno para qué que se debe pero cómo aplicamos eso a la vida cotidiana el martes a la mañana yo estaba yendo a la red yo estoy con en los recampos con Beto ¿verdad? sí y habían algunos noticieros seguramente vos lo viste el martes a la mañana estoy hablando de los de después estoy hablando de los del martes a la mañana el martes a la mañana bueno está ahí la explicación que nos importa que es que él reconoce que lo armó que fue un truco de edición yo te digo apenas vi el video me di cuenta que estaba editado porque además es lo que voy a explicarles cuando grabe yo el video contándoles y por qué me meto a responder esto o a contestar esto porque como hacemos un programa que se llama La Noche Paranormal y que nosotros creemos no en todos los eventos paranormales pero sí creemos que existe porque acá a mí me gusta cartanear porque estudia mucho y y lo que estudia se lo acuerda para después decirlo pero la etimología de la palabra paranormal ¿cuál es? es simple al costado de la normalidad quiere decir que no es un concepto que anula al otro un paramédico es alguien que está con los médicos lo paranormal es algo que ocurre al mismo tiempo que lo normal que además habría que definir que es normalidad porque la normalidad viene de norma y somos dos o tres los que nos ponemos de acuerdo para decir esto es normal y esto no pero al margen de la discusión dialéctica en el sentido del significante y significado de las palabras está equivocado en cómo lo plantea ahora que lo escucho me doy cuenta que está equivocado porque si él hizo todo esto para decir que los que creen en lo paranormal en realidad están creciendo algo que es falso está equivocada la construcción de su discurso porque él forzó un evento él truchó un evento digamos el primero que rompe la verdad es él porque él genera un evento que es mentira y además perdóname Gabriel que te lo diga porque si estuviésemos enfrente te diría lo mismo vos usaste tu credibilidad vos pusiste en juego tu credibilidad construida para engañar a la gente porque no es que cualquiera subió el video no es que vos analizaste un video viral de otro vos usaste tu credibilidad vos pusiste hipotecaste tu credibilidad para mí en función de un experimento que tampoco termina de ser tan lineal como vos lo planteas me parece que que orinaste afuera del tarro es mi opinión personal sobre todo porque después suena medio ataque todo lo que dijiste que los que creen no mirá o sea los eventos sobrenaturales si se quiere que además la palabra sobrenatural es una definición existen un montón de cosas que no se pueden analizar con la mente pero colegas tuyos también lo dicen o sea me parece que que forzaste demasiado el el tu opinión o lo que querías decir con todo lo que hiciste pero acá hay algo clave vos usaste tu credibilidad o sea la gente que te sigue te cree te cree por lo bueno que sos por los consejos que das por lo buen analista que sos te creen porque te creen a vos creyeron creyeron que era verdad eso que vos promovías si hubiera sido un video viral te hacen bosta en un minuto porque era como bastante burda la edición se hace con un programa que están en teléfono hay tutoriales busquen en youtube como reflejo en el espejo edición y te lo explica como se hace de hecho es lo que yo quería hacer esta noche pero bueno él lo develó antes para mostrar que era trucado pero para mí mi mirada la gente creyó porque te crea vos no porque el video esté bien hecho porque era bastante notorio que estaba editado además él levanta un brazo primero es como lo básico del ilusionismo o sea él levanta un brazo para ya invitarnos a ir a mirar a esa parte de la pantalla y después el evento ocurre en esa parte de la pantalla él se arremanga se acomoda el reloj es como un movimiento raro obvio de que él quería que miráramos para ahí si la explicación hubiese sido otra como un experimento de marketing o lo que sea bien pero me parece que como lo remata la caga porque la gente te creía a vos obviamente te van a seguir creyendo pero fíjate que hay muchos que están enojados porque dicen che que pavada porque yo le creo a él por eso creí en lo que le había pasado le mandamos un beso a Gabriel no me terminó de gustar ni tampoco siento que nos hablan nosotros pero bueno me siento como la responsabilidad de hacerlo en el programa porque no les miento debo tener 400 mensajes mandándome el video y la gente me decía ¿por qué no lo mostrás? ¿por qué no lo subís? ¿por qué no hablan de esto en el programa? ¿bien? bueno vamos a hacer una cosa Fabián estás en vivo ¿cómo te va? hola Héctor ¿cómo estás? bienvenido te escuchamos sí mira lo mío o sea me está pasando hace un mes que empecé a elaborar acá una empresa estoy cuidando acá un un previo que va a ser como una sociedad de fomento todas esas cosas del gobierno ¿viste? bueno esto está a dos cuadras del cementerio de espeleta ¿sí? sí bueno ya más o menos de dos semanas lo que me está pasando a mí es parálisis de sueño yo pensé que te juro que esto no me pasa de los 17 años Héctor es algo impresionante me pasa todas las noches y desde que traje a San Benito es peor siento que me tiran piedras en el módulo tres de la mañana son fríos tengo tres pantallas acá te juro que estoy totalmente aterrado porque pensé que era el lugar yo estoy dividido por tres habitaciones acá me cambié de lugar es igual no sé si te puedo explicar lo que me pasa más o menos me acuesto a dormir no puedo dormir cuando logro dormir siento que me destapan hasta los pies siento que me levantan más o menos por el no sé siento que floto y y bajo de vuelta y me despierto y vuelvo y tres veces por noche más o menos es se cortó justo en el momento ahora lo reconectamos 10 de la noche 34 minutos para dejame respirar un poco dejame respirar un poco comimos pero claro que comimos hoy comimos gracias a Fiambrería Racing la mejor opción para tus eventos desde una juntada con amigos hasta grandes celebraciones las mejores picadas con una presentación increíble son las picadas que eligen todos los famosos por la calidad y la presentación buscalos ahí están las cuatro sucursales un abrazo y un aplauso a helados baronía Juan Manuel de Rosa sal 200 el mejor helado es helados baronía dulce de leche granizado y pidan café y cookies espectacular café y cookies pedite ese sabor arroba helados baronía llegó el momento ya estoy listo ya estoy lista para la historia central retro numeral la noche paranormal suban el volumen historia central retro en el aire llegó el momento su fiel volumen acomodate en el sillón o tapate hasta la cabeza con las sábanas Héctor Rossi relata la historia central de la noche paranormal esta es la historia real de el doble maldito doppelganger que si quisiéramos traducirlo sería algo así como doble andante apareció por primera vez en una novela romántica alemana de 1796 escrita por Jean Paul de tres tomos y como era costumbre en la época un título de unas 15 palabras en las que un hombre infelizmente casado acude a su doble quien le aconseja que finja su propia muerte la presencia de los doppelgangers en la mitología y literatura ha sido significativa todos se refieren a un doble a veces de carne y hueso otras de algo mucho menos tangible la idea de conocer a tu doble vaticina algo fatal y es interesante pues significa que tú eres tu peón enemigo vernos desde afuera nos permitiría conocernos realmente si nos pudiéramos ver como nos ven los otros sería aterrador pero vamos a nuestra historia contada en primera persona no voy a revelar mi nombre pero quiero que sepan que soy varón fui hijo único y esta historia empieza en 1990 en ese momento yo tenía 10 años vivía con mi mamá y mi papá en una linda casita de Aldo Bonzi recuerdo perfectamente la última noche que mi papá fue mi papá fue la noche del 23 de marzo de 1990 mi mamá estaba muy enferma había tenido un ACV muy grave le había dejado muchas secuelas la principal es que ya no hablaba no podía caminar y se la pasaba tirada en la cama no les cuento los detalles imagínenselos mi papá esa noche salió de casa supuestamente para despejarse un poco yo me fui a dormir muy intranquilo no recuerdo bien lo que pasó durante esas 48 horas porque me las pasé durmiendo como si no quisiera reconocer que mi papá nos había abandonado se había ido con otra familia eso fue lo que pasó desapareció dejó a mi mamá sola al cuidado mío nosotros no teníamos una familia grande por lo tanto mi casa se transformó en un lugar sombrío y angustiante sin embargo todo cambió a los tres meses alguien tocó el timbre alrededor de las 12 de la noche obviamente fui y descubrí por la mirilla que era mi papá nosotros habíamos cambiado las cerraduras por precaución así que le abrí cuando entró y me abrazó sentí una mezcla de bronca y felicidad se sentó en el comedor se prendió un cigarrillo me miró y me dijo hijo les pido disculpas acá estoy me equivoqué nunca más los voy a abandonar y se fue a la habitación de mamá supuse que tenía mucho para decirle porque mi madre no podía hablar pero sí escuchaba y entendía a la perfección esa noche empezó la pesadilla mi perro nuestro perro no lo reconocía le mostraba los dientes todo el tiempo y le gronía como si fuera un desconocido además yo empecé a notar que si bien era físicamente igual a mi padre no era él lo veía en sus ojos su mirada era diferente tenía una mirada desconfiada desde ese día me puse a investigar y encontré el término doppelganger mi padre había sido cambiado por su doble una noche mientras yo dormía sentí que alguien entreabría la puerta yo estaba de espaldas a esa puerta y pude sentir como mi padre se acercaba sentía el calor cerca mío me acarició la cabeza me di vuelta y lo vi yéndose sin embargo cuando volví a girar y miré su reflejo en el espejo de mi placar pude darme cuenta que no se reflejaba él sino una especie de torso negro con patas de araña el ser del bajo astral que se camufla con la imagen del que imita esas noches fueron las peores de mi vida nadie me iba a creer si les decía que el que había vuelto no era mi padre la mañana del 30 de junio de 1990 me desperté sobresaltado mi perro que siempre venía a despertarme no estaba salí y lo vi al doble de mi padre tapando un pozo con tierra en el fondo de nuestra casa no tuve que preguntarle nada subió la pala y la puso en su hombro y me dijo ya estaba viejito mejor que no lo viste así ya está con Dios lo peor eran los sueños recurrentes que empecé a tener soñaba que mi falso padre me cortaba los brazos con vidrios que durante la noche iba a venir a matarme de un escopetazo mi padre verdadero tenía una escopeta yo sabía donde estaba y solo era cuestión de tiempo de que el falso la encontrara así que una tarde mientras él no estaba tomé la escopeta que estaba escondida detrás de la alacena y la llevé a mi cuarto la escondí debajo de mi cama y finalmente pasó esa noche alrededor de las 4 de la madrugada sentí un extraño quejido venía de la habitación de mi madre tomé la escopeta y fui abrí la puerta y lo vi ahí estaba el falso padre con un cuchillo estaba a punto de matarla no lo dudé y disparé los policías que me detuvieron están convencidos de que yo maté a mi madre me dijeron cientos de veces que el disparo fue directo a su garganta que llevaba días sin comer ni ser aseada les hablé de mi padre falso del doppelganger y me dijeron que no estaba en la escena del crimen y que no había indicios de que mi padre hubiera vuelto sobre todo porque nunca se había ido mi padre había muerto me llevaron al cementerio con custodia policial y pude ver con mis propios ojos su tumba y su fecha de defunción 23 de marzo de 1990 el relato anterior fue reconstruido a partir de la declaración efectuada por el protagonista ante dependencia policial y judicial hoy cumple condena por homicidio agravado por el vínculo matricidio los peritos psiquiátricos llegaron a la conclusión de que el homicida creó una realidad paralela por no haber podido procesar correctamente la muerte de su padre para evadirse de la realidad de quedar a cargo de una madre enferma creó la figura del doppelganger sin embargo aún hoy no se explica como nadie se hizo cargo de ese menor al momento de la muerte del padre teniendo una madre incapacitada no hay registros médicos ni certificados de defunción ni velatorio de ese padre solo una tumba a metros de la calle Donovan al 600 en el cementerio de Tablada solo una tumba que nadie se anima a exhumar en estos años el protagonista de la historia quiso suicidarse varias veces siempre con vidrios cortando su garganta en la pala utilizada para enterrar al perro no solo estaban las huellas dactilares del protagonista había huellas que aún hoy no pudieron identificarse cuál es el límite entre el fenómeno paranormal y la locura nunca lo sabremos hasta que nos pase no todo lo que brilla es oro también brillan los fantasmas una historia tras de otra un relato más escalofriante que el anterior este es tu ritual radiofónico de todas las noches hasta la medianoche escuchas la noche paranormal chicos ¿cómo están? pasó que yo vivía solo y bueno en la casa donde estaba el comedor y dos habitaciones y el baño el comedor cocina y dos habitaciones y caían los cuadros o parecían corridos así de un día para el otro parecían inclinados en alguna habitación yo la usaba para guardar cosas y yo tenía ahí tres bicicletas y una vez estaba acostado mirando tele de repente escucho que se cae una bici como si fuera que alguien la tiró bueno voy a mirar y la bici estaban todas bien no yo no le daba hola ahora lo cuento y tengo una piel de gallina pero nunca le di hola siempre respeté todas esas cosas pero si me pasó muchas veces estando en esa casa se escuchaban golpes en las puertas había una vez parecía que alguien hablaba no muy loco muy loco esa es mi historia hola si bueno buenas noches conrado de San Isidro y bueno la historia es que mamá de mi suegro está enferma él no la veía hace muchísimos años media rara ella como que lo abandonó cuando él era chico lo regaló algo así cuestión de que estaba enferma le avisan los hermanos estaba internada que se estaba por morir y viste estaba mal daban para que vaya y eran Mendoza de la casa de San Isidro pasan unos dos días y decidiendo cuando van cuando no van que se yo con mi suegra cuestión que deciden ir al otro día para salir a la noche en la noche anterior nosotros teníamos una bebé y vivíamos con el departamento chico cuestión de que bajo mi señora me dice hacerle la leche yo bajaba siempre hacía la leche a la madrugada de la nena y cuando voy a bajar la escalera esto me pasó siempre que siento cuando hay algo y sentí que estaba la señora ahí es más no solo lo sentí sino como que la vi sin verla sabía cómo era el rasgo de la cara del pelo todo y sabía que no era buena no era una señora buena era mala y no quise bajar le dije a mi señora no vos estás jodiendo que se yo vos estás flayando me dijo cuestión bajo ella me quedé con eso viajamos yo la acompañé manejamos un rato en un rato yo en el camino pinchamos la rueda la cambio en la proximidad había una gomería en el medio de la nada mientras tanto mi señora hablaba con las primas que se yo a ver cómo estaba la señora es la abuela de ella llevo la cubierta estoy con mi suero en la gomería y salgo para afuera como un patio trasero miraba los árboles estaba yo había llovido y estaba a punto de largarse otra vez había cortado estaba larguando una tormenta y de la nada me vino me voy corriendo al auto y mi señora estaba hablando con la prima y le hago que baje el vidrio pará que estoy hablando me dice que se yo bueno la puedo hablar antes de que siga hablando por teléfono y le digo que se yo tu abuela pasaron no sé un minuto porque ella estaba esperando a la otra que estaba hablando o sea estaba esperando en el teléfono y se pone a hablar con Sandra con la prima y le dice que acababa de fallecer la abuela le decía la mamá de mi suero bueno mi señora me dice que cómo sabía que se yo que esto que lo otro le digo yo te dije que la vi a la señora y bueno nada cuando llegamos a Mendoza yo le dije cómo era se la describí tal cual no me olvido más y cuando me arrimo al cajón era la señora bueno eso me pasa de chico contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 10 73 grabala en audio y envíala por whatsapp al 11 27 84 10 73 hola Héctor cómo estás bueno mi seudónimo lo llamo yo Tito no sé si será algo paranormal aunque es pero con distintas situaciones que yo realizo me doy cuenta de que en aquella época cuando yo tenía 18 años yo nací en Tucumán me llevaron a nacer y me crié acá en Buenos Aires pero resulta que no sé si recordás cuando se hacía la cédula la policía federal voy yo toda contenta con mi partida de nacimiento que voy me doy con que me dicen en la policía no pero señorita usted no le podemos dar su cédula no presta atención a su partida ¿no se da cuenta? usted en su DNI que era la libreta verde usted en su DNI tiene un solo apellido y en su partida de nacimiento tiene dos apellidos grandes oh sorpresa mi papá había fallecido ya él falleció en el año 83 yo soy del año 73 bueno ¿presto? ¿empieza a prestar atención? sí pero no presto atención demasiado porque no leí todo lo que decía al costado bueno después con el tiempo yo y mi mamá me fue contando de a poco las cosas y me dice que leo mamá ¿por qué dos apellidos? y ahí empiezo a relacionar y me dice no porque tu padre se quedó acá digo ¿cómo? ¿no él no estaba cuando yo nací allá? no dice no iba no iba no sé nada de joda acá entonces no iba no iba y resultó que yo nací un 10 de enero y presta atención a mi partida y él me reconoce un 21 de febrero del año en que yo nací eso es una de las cosas este aquí que yo todas estas cosas las tenía guardadas lo que yo lo llamo paranormal es que yo cuando estuve más o menos cuando tenía 20 o 21 años que me iba a casar en la iglesia te piden la fe de bautismo bueno no encuentro la fe de bautismo le hago pedir a mi tío en Tucumán tardaban, tardaban, tardaban después mi tío en una carta que en aquel entonces no existían celulares por suerte ni nada de esas cosas me explica que los archivos en los archivos entre el año 70 y 76 1970 y 76 aparecía yo en ningún lado siendo que yo fui bautizada en Tucumán un hecho que ahí lo llamo paranormal nada yo recuerdo que él me había dicho que los archivos se quemaron se estrenaron mirá no sé lo que pasó entonces a eso voy yo el arzobispo tuvo que dar hacer como que hacer como porque despidió un acta de bautismo y no sé lo que era normal ahora mi identidad porque yo lo llamo yo de quien soy hija de él de quien soy de donde vengo no sé es como que es algo muy extraño por ahí yo percibo cosas y que sé que van a van a pasar y después por ahí me lo callo pero estas cosas pasan ¿entendés? bueno gracias por todo chau seguimos en la noche paranormal nos acompaña como siempre nuestra amiga cindia barroso ortiz para darnos las recomendaciones lo que hay que ver en materia paranormal pero hablamos de series y hablamos de pelis ¿cómo estás? sin bienvenida hola mona muchas gracias hola también a los que están del otro lado y esperan la columna de cine y series siempre nos recomiendan también títulos por supuesto por supuesto sí bueno hay muchos títulos hoy para ver en pantalla grande sobre todo y una opción traje para ver en casa muy bien muy bien bueno comenzamos entonces con toc 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 sonidos del mal un film de terror y suspenso protagonizada por Lizzie Kaplan Woody Norman y Anthony Starr se basa en un cuento de Edgar Allan Poe y todo comienza una semana antes de Halloween donde conocemos a Peter un niño de 8 años que vive con sus padres Carol y Mark en una casa vieja de pisos y paredes crujientes y por qué lo aclaro mona porque este pequeño vive atormentado y obsesionado con los misteriosos golpes que resuenan desde las paredes de su dormitorio todas las noches ni bien cae el sol lo peor como en estas historias de terror que le puede suceder a este niño es que sus padres no le crean es terrible la angustia que este chico sufre encima va a la escuela y lo empieza a manifestar en dibujos a su maestra esto le llama la atención y bueno los padres van a insistir en que esos sonidos que él escucha son fruto de su imaginación esto no va a quedar así sino que el miedo va ingresando y Peter comienza a tener otro tipo de experiencias sobrenaturales además de estos sonidos que él oye en las paredes va a tener evidencias y comunicaciones con una aparente entidad del otro lado del muro de su cuarto y ante la constante negativa de sus padres comienza a sospechar que ellos están ocultando un peligroso secreto secretos familiares apariciones e imágenes muy aterradoras forman parte de esta película de terror muy esperada y que tiene un plot twist repentino es un giro radical que no lo esperas y que va a sorprenderte por completo porque si bien parecía que aquí sucedía algo muy evidente en esta historia casi llegando al final con muy buenos argumentos apoyados en el terror y en el suspenso da un nuevo punto de vista y una verdad reveladora impresionante para verla ¿dónde la vemos? en el cine en el cine toc 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 sonidos del mal muy bien la segunda recomendación también es muy esperado este título también para ver en cine y es Drácula mar de sangre un film de terror inspirado en el capítulo el diario del capitán de la novela legendaria de 1897 Drácula el príncipe de las tinieblas la clásica la clásica y de ahí todas las inspiraciones que vinieron exactamente todas las adaptaciones de esta novela de Bram Stoker quizás Drácula sea el personaje más sobre explotado mona lo hemos visto infinidades de veces sí pero la mayoría quiere volver a ver a este personaje en escena y lo tenemos aquí en el film dirigido por André Obredal y nos lleva a bordo de la embarcación rusa Demeter y cronológicamente para que nos ubiquemos sucede después de que Drácula deja encerrado en su castillo a Jonathan Harker el personaje que se hace del prometido de Mina para irse tras ella a Londres por ello el escenario acá comienza la historia y va a ser este barco que es contratado para llevar cajas secretas 24 cajas en total sin marcar nadie sabe que llevan esas cajas de que se tratan las cajas claro van a ir desde Carpatia a Londres y esta tripulación bueno van marineros este el capitán un pequeño niño una mujer misteriosa y un médico llamado Clemens estos dos últimos la mujer y el médico son los protagonistas principales porque en esta travesía bueno va a convertirse en un escalofriante viaje en medio del océano imagínate no hay lugar para donde salir corriendo y los tripulantes van a ser atormentados por una presencia siniestra que se alimenta de sangre que sale cuando cae el sol y lleva uno a uno se lleva las vidas de ellos así que van a luchar por sobrevivir de Drácula y Clemens y Ana entienden que este ser malvado debe llegar no debe llegar a tierra firme sería una calamidad así que van a intentar hacer algo con este ser una historia muy fresca una adaptación muy creativa y traigo una súper recomendación porque ya hay comentarios acerca de esta cinta claro y cómo viene cómo viene bueno voy a dar una recomendación que yo bueno la leí en Twitter y llega y la tengo que decir no yo lo tengo como regla obligada a seguir cualquier recomendación de Stephen King el maestro del terror ya dio su comentario y dijo que tenía algunas dudas sobre Drácula mar de sangre pero es un buen material que te desgarra la garganta estas fueron las palabras y dijo además me recordó a la mejor de las películas de Hammer de los 60 y 70 así que es una cita imperdible para los fanáticos de Drácula bueno y que lo haya dicho también Stephen King imagínate que es un número uno total del terror y como dijiste vos que es uno de los personajes que siempre quieren ver como que no pasan de moda son clásicos eternos como es Drácula y tendrá una vuelta roja como siempre diferente por eso la presentan nuevamente exactamente porque acá además vamos a ver un Drácula muy distinto en su estética también se van a sorprender mucho porque comienza es lo único que voy a decir como un frágil cadáver y acorde va tomando fuerza el personaje se transforma así que vayan a verla porque está sensacional y otra de las recomendaciones y la última la última la última sí de esta noche es Terror Argentino de 2018 del director Gonzalo Calzada para ver en YouTube y cine.artplay el título Luciferina un nombre un nombre que llama la atención ya con este título y el reparto está construido por Sofía del Tufo Malena Sánchez Marta Lubos y Pedro Merlo entre otros y es una cinta de poco presupuesto pero con una historia muy original de posesiones demoníacas mezclada con chamanismo y magia de pueblos originarios los fanáticos los fanáticos de la ayahuasca y todos esos ritos antiquísimos tienen que ver esta película a mí me sorprendió mucho y por eso la traje y la historia nos presenta a Natalia ella es una novicia de 19 años con un particular don mona este don le permite ver el aura de otras personas el aura para quienes no saben es una luminescencia que rodee que se manifiesta en el contorno de las personas y dice que hay mucha gente que puede verlas totalmente Natalia es una de ellas esta habilidad la lleva a entregar su vida a Dios y bueno va a estar recluida no en un convento pero esta reclusión se interrumpe a raíz de una serie de eventos perturbadores que involucran a sus padres ella va a regresar a su casa natal con la idea de encontrar respuestas sobre lo que les pasa a estos padres y su hermana va a sembrarle dudas dudas que bueno sobre sus padres y que tienen que ver con secretos familiares también y con una fuerza maligna que esta hermana dice y asegura que vive en esta casa así que estas hermanas lo que van a hacer es emprender un viaje a una isla del tigre porque consideran que esa isla del tigre está lejana de toda la civilización y ahí van a poder hacer un ritual se van a encontrar con un chamán y acá es donde recién empieza la historia porque cuando hacen este ritual implica que implica la ingesta no de esta planta mística conocida como ayahuasca se abre una puerta espiritual que llevará a Natalia nuestra protagonista a enfrentar una serie de revelaciones y situaciones que ponen en evidencia un oscuro secreto familiar y también sobre quién es ella y de dónde viene este don un don que podríamos pensar que viene desde el lado de la luz pero que puede ser que tenga origen demoníaco fuerte porque ella descubre todo esto a partir de este ritual como lo hace mucha gente que va y consulta porque algunos quieren dejar diferentes adicciones o quieren ir a un momento de sus vidas y de su pasado espiritual que no logran ver por sí solos y que lo hacen a través de este camino de este ritual de ayahuasca que se hace en muchas partes del mundo exactamente y si bien tiene que ser este tipo de rituales tienen que ser muy cuidados y aquí en esta película lo vamos a ver quien está guiando es un chamán que es experto en esto de hecho por eso lo hacen también lejos de la civilización porque se considera que es un momento de ritual que debe estar alejado de la contaminación de pensamientos humanos de las malas ondas de oscuridad viste que tiene la ciudad y bueno acá vamos a ver esto justamente como esta puerta se abre y en muchos casos puede ser una oportunidad para la sanación pero en este caso por la particularidad historia de Natalia esta historia se vuelve aterradora muy bien sin gracias entonces por las tres recomendaciones y como siempre al finalizar las redes para cualquier otra recomendación o sugerencia bueno me siguen en arroba cintia barros ortiz me escriben por instagram quiero agradecer a todos los que me envían sus recomendaciones escríbame por privado me dejan el título y ahora estoy viendo varias series que me han recomendado que las voy a traer para la próxima esperamos entonces las próximas recomendaciones 11 27 84 1073 historias reales hola milagros como te va buenas noches hola Héctor buenas noches bueno la experiencia que tengo no es paranormal pero si es algo que a mi me mueve mucho y más que me emociona bueno este sábado se va a cumplir 10 años desde que falleció mi abuelo y desde que él falleció empecé a soñar constantemente con él y no solo yo sino mi mamá y mis tías al principio lo soñaba en eventos muy especiales por ejemplo iba a ser el cumpleaños de él el día de la madre el cumpleaños de mi abuela y navidad que eran fechas en las cuales a él les encantaba reunirse y siempre lo soñaba en esa fecha y siempre bueno despertaba llorando y uno de los sueños este y en ese momento ya había dejado de empezar a soñar a dejar de soñar con él y hubo un sueño que me llamó particularmente la atención soñé que estábamos en casa de mi abuela y él viene a nuestra casa y él tenía puesta una campera de un color tipo cremita color beige bueno le cuento a mi mamá y a su vez mi mamá le cuenta a mi abuela y ella me dice bueno te cuento que a tu primo lo asaltaron anoche y no le robaron plata ni nada pero si le habían robado la campera que era precisamente con la que había soñado con esa campera que bárbaro tuviste la información ahí en el sueño claro o sea es como que que mi primo le pudo haberle pasado algo si a él por el tema de la campera claro pero fue la verdad como muy que me llamó la atención también ese fue el primer evento paranormal que vos viviste digamos que sentiste algo así extraño este evento también me pasó bueno sacando fuera de mi abuelo esto me pasó hace un año yo soy catequista doy clases de catequesis a niños que se están por preparar para la primera comunión y era justo un mes de octubre noviembre y estaba dando clases y una de las ventanas ahí tenemos las ventanas que son abiertas o sea no tienen cortinas sino que se ve todo y estaban en las jaulas y veo que pasa una de las monjitas y la puerta empieza como a querer abrirse sola entonces yo abro la puerta y no había nadie le pregunto a una de mis colegas a mi compañera Analia se llama Analia ¿qué pasó la hermana tanto? y le digo no, no están las hermanitas están todas de retiros me dijeron entonces me quedé como como ¿qué pasó? o sea si yo juro que vi a una de las hermanas no están me dicen no están están todas de retiro me dijeron y vos las viste ahí viste como una monja y no solo yo sino mis alumnas también que la puerta se quería abrir y que justo pasó una de las hermanas y yo abrí porque quería pensé que ellas querían algo y no estaban no se me quedé como ¿qué pasó? bueno capaz tenés ahí un don gracias Milagro por contarnos tu historia chau hasta la próxima chau chau si vivieron ustedes algo parecido cuenten el whatsapp está abierto 11 27 84 1073 voy con Tomás que está en vivo con nosotros hola Tomás buenas noches ¿cómo te va? hola Héctor ¿qué tal? buenas noches ¿todo bien? te escuchamos bien entonces procedo soy de la ciudad de Garín les voy a compartir una historia real que le sucedió a mi papá él no es de descreer en fenómenos paranormales pero tampoco es de vivenciarlos ¿cierto? hasta que esto cambia el año pasado él trabaja haciendo tareas de mantenimiento en un barrio privado y hace 10 años que está ahí buena relación con sus padres con sus jefes todo bien normal rutinario nada extraordinario digamos todas las mañanas llega un rato antes ¿sí? al taller del trabajo toma unos mates y arranca ahora ¿qué pasó? el año pasado atravesó por una operación de corazón bastante complicada en el mes de octubre meses antes de esto él se entera de estos asuntos de su salud y comienza a hacer los estudios pertinentes y aparejado a todo esto bueno su proceso personal bastante intenso entonces en medio de eso llega al laburo una fría y oscura madrugada del mes de agosto típica madrugada de agosto para seguir con la rutina cuando va a abrir la puerta del taller me cuenta que medio vio y sintió una sombra que pasa por detrás de él al darse vuelta no había nada nadie todo oscuro frío pero con una sensación nueva muy muy extraña entra al taller deja sobre la mesa el mate el termo saca la tapa del termo lo deja junto a él y cuenta como la atmósfera se sentía densa cargada muy muy fuera de lo habitual se sienta entonces frente a los elementos del mate cuando la tapa del termo lentamente comienza a arrastrarse sobre la mesa hasta el borde deteniéndose justo frente a su mirada él muy sorprendido no asustado muy sorprendido toma la tapa la deja otra vez junto al termo y de nuevo lentamente se arrastra hasta el borde de la mesa él está sorprendidísimo muy extrañado entonces saca su cámara diciendo esto yo lo tengo que grabar porque si no nadie me va a creer y yo loco no estoy deja de vuelta la tapa al lado del termo cámara en mano y ya no se mueve y esa sensación densa me cuenta que empieza como a desvanecerse y el día transcurre racionalizando sobre esto concluye en que ese fue su papá dándole una señal y cuando llega el día de la operación lo tiene presente le dice viejo si estás ahí acompáñame no me dejes en esta y bueno finalmente la operación sale bien el postoperatorio transcurre positivamente él vuelve a su trabajo y ya no vuelve a experimentar un suceso de esta naturaleza excelente historia y como la contaste también porque cuando estamos ante estos eventos traumáticos como una operación algo grave que puede salir mal los que no están a veces dan señales de que están cerca los que no están físicamente ¿no? me parece que sí efectivamente llegaron a una conclusión copada gracias Tomás gracias a vos Héctor buenas noches buenas noches vivieron algo parecido 11 27 84 1073 el whatsapp paranormal en la noche paranormal de este jueves 24 de agosto del 2023 Flavia estás en vivo hola Flavia ¿cómo te va? buenas noches hola Héctor ¿cómo estás? bien bueno te cuento que me pasó una mañana que me despierto y abro los ojos me costaba abrir los ojos y y veo veo una araña y sus patas se empiezan a alargar y yo me alejo de la araña y me acerco pero no me podía mover no me podía mover y veía esa araña que se alejaba y se acercaba y las patas se hacían largas y volvían a cortar y en en medio de eso tenía un profundo sueño pero no entendía qué estaba pasando y me quedo dormida otro otro día en otra casa mucho tiempo después me vuelvo a pasar lo mismo me despierto y no me podía mover no podía mover los brazos no podía mover el cuerpo y quería hablar y no no me salían las palabras y me empecé a desesperar pero también al mismo tiempo tenía mucho sueño y me quedo dormida después me empecé a preguntar qué es lo que me estaba pasando no sé si me estoy volviendo loca si era un sueño y empecé a averiguar y lo que tengo es parálisis de sueño sí y en esas parálisis vos viste esa esa criatura la araña que puede ser una alucinación pero llegaste a ver algo un hombre una entidad más humanoide no no vi esa araña pero era como que como que mi mi visión se alejaba y se acercaba a la araña y sus patas se hacían largas y cortitas y era una araña roja es y yo me es como que solo mi visión se iba a lo alto y bajaba claro era como que lo veía a través de una cámara ¿te dejó de pasar eso? hace como cuatro años en un momento pensé porque empecé a investigar y hay gente que dicen que son extraterrestres hay gente que son espíritus hay gente que dice que es parálisis de sueño y es que tu cuerpo no no se despierta al mismo tiempo que tu cabeza yo le pedí a mi tía que me dejara de pasar y me dejó de pasar ¿tu tía está en otro plano? sí que por favor me dejara de pasar eso se lo charlé y dejó de pasarme bueno ahí tenés algo ya sobrenatural te mando un beso grande gracias Flavia gracias la parálisis de sueño creo que todos en algún momento de la vida sufrimos una pueden contar sus experiencias ¿eh? y cómo salieron de eso si pudieron salir 11 27 84 1073 acordate que también estoy en Instagram en arroba Héctor Locutor ok arroba Héctor Locutor ok Maribel está en vivo hola Maribel buenas noches hola Héctor buenas noches bienvenida ¿de dónde sos? mexicana ok ¿estás en México o en Argentina? estoy en Buenos Aires ok en Buenos Aires bueno bienvenida me encanta tu país así que te escuchamos con mucha atención bueno bueno esto que me sucedió me pasó precisamente aquí en Argentina yo estudio locución en Balvanera en el centro en una escuela privada y bueno parte de esta carrera pues te hacen hacer muchas prácticas y una de las prácticas fue hacer el programa de nuestros sueños tenías que producirlo todo se me ocurrió hacer me gustan mucho estos temas soy fan me la paso consumiendo podcast y programas como este así que bueno decidí ser yo mi propia Héctor Rosy y yo estaba muy emocionada y todo y bueno lo hago y parte de la producción que es pues traer la música las cortinas que sería la música de fondo como para dar ahí una una ambientación a los relatos entonces bueno lo hago pero la clave de todo esto está en que yo busqué en YouTube escribí tal cual canciones esotéricas eso fue lo que puse descargué la primera que encontré veo cuando se está descargando que decía canción de adoración a Satanás ay Dios ya me da miedo eso pero yo no no conecté nada con nada la descargué me fui a la escuela chao le entrego ya al momento de la práctica al operador y el operador al momento de pasar los tracks hagan cuenta los tracks no pueden venir nombrados con el nombre que tienen sino con track 1 track 2 track 3 etcétera para que haya un orden en la operación junto con la grilla bueno los pasa de mi pendrive a la computadora y la única canción que aparece sin el renombre de track es esa se pasa a la computadora como canción de adoración a Satanás raro me dijo bueno que se yo pásate me pasé a la cabina estamos probando micrófonos y el micrófono principal que era donde yo iba a estar sentada no funciona o sea me prueba y yo hola buenas noches nada bueno los otros dos compañeros que me iban a acompañar no no funciona raro entonces entra bueno empieza a intercambiar cables a revisar cuestiones técnicas nada no funciona nada no te la quiero hacer muy larga ese día no pudimos hacer la práctica o sea definitivamente la consola estaba funcionando vinieron te prometo tres o cuatro o más operadores de toda la escuela para revisar para revisar cables nada no había nada o sea no era un problema de algo desconectado simplemente para mí eso fue como una energía una energía que sin querer quizás yo traje con la música que elegí y bueno una gran lección para cuando se realizan bueno para que se practican ese tipo de programas para mí fue bastante fue bastante raro y sí en el salón con mis compañeros se hizo como una vibra medio rara que todos nos mirábamos como esto no es normal el operador dijo esto no es normal y pues ya hasta la fecha no se sabe qué pasó y eso primero me encantó la historia ¿por qué no creer que hubo otra fuerza positiva llámenle Dios Divinidad Universo que te cuidó que los cuidó mostrando que eso no debería reproducirse ¿no? frenándolo frenando esa secuencia sí absolutamente el programa no debía de suceder eso fue con lo que me quedé el programa no tenía por qué pasar y ya no pasó o sea ya nunca se dio la oportunidad de realizar esa práctica y bueno no sé afortunadamente no pasó y se quedó ahí gracias por tu historia Maribel te mando un beso chau chau igual bye bueno bye ¿qué pasa con lo demoníaco con la figura del diablo cuántas veces sin querer nos topamos con por ejemplo lo que contaba Maribel algo que termina siendo negativo y cuántas veces hay fuerzas del más allá o del más acá que nos salvan que nos cuidan pueden ser ángeles también 11 27 84 1073 mira no es casualidad yo creo mucho en los hechos sincrónicos que la próxima oyente creo que va a tener que ver con algo de los ángeles Claudia estás en vivo ¿cómo te va? buenas noches hola Héctor ¿cómo estás? estabas escuchando escuchaste atentamente la historia de Maribel ¿no? sí me encantó me encantó y coincido mucho con lo que decís vos ¿no es cierto? también cómo nos protegen nos protegen y yo siempre digo que puedes creer en ángeles yo soy angióloga o puedes creer en lo que sea lo importante es creer en algo y tener fe en algo siempre digo aunque sea en una turmalina como le pasa a un montón de personas en el Santísimo en lo que sea pero siempre tenemos que tener esa fe que nos salva vos te dedicas a esto profesionalmente te vimos en la tele obviamente te pueden ¿cómo te encuentran en Instagram? ¿cómo te buscan? como evolucionar positivo evolucionar positivo hice un libro también sí que me lo mandaste gracias 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 a Cardassi también a Maxi que me lo hizo llegar gracias de verdad oíme y la historia que nos vas a contar tiene que ver con tu trabajo o con una experiencia personal experiencia personal que tengo bastante desde chica entonces al principio ataque de pánico depresión no podía salir la noche oscura del alma que nos pasa a todos y ahí es donde yo empiezo a cambiar mi vida y oh causalidad hoy hace 14 años de esto mirá ¿hoy 24 de agosto? sí mirá fallece mi primer tío y el 25 fallece mi segundo tío entonces pérdidas de gente joven muy rápido todo yo quedé totalmente bueno desconsolada no encontraba paz y mis hijas eran chiquitas ahora ya son grandes voy al colegio a retirarlas me encuentro con una mujer y le digo no puedo salir no puedo salir yo no sé qué qué le pasará a una persona que pierde un hijo porque si yo estoy tan mal con mis tíos y me dice mirá yo perdí a mi único hijo en un accidente y bueno después adopté a otro y hoy lo vengo a retirar te pido que me acompañes a la iglesia estábamos acá en Banfield en la iglesia nos sentamos te la hago corta nos sentamos en la iglesia empezamos a rezar yo no sabía nada de esta mujer ¿no? siento una voz atrás del altar también con Marce Tauro conté esta historia que fue impresionante escucho hola soy Tomás está rezando ¿eh? sí siento así primero me sentí súper agotada y escucho que me dicen hola soy Tomás mi mamá cumple años el 6 de julio no la deje sola así palabras muy puntuales estoy bien decirle que estoy bien y que no busques en el faro porque en el faro no hay droga hay dinero y yo tiré la llave bueno volvemos la señora me abraza me dice bueno bienvenida todo con el santísimo y la cuestión que la miro a esta mujer me pongo a llorar y le digo ¿tu hijo se llamaba Tomás? me dice ¿cómo sabes? digo me lo acaba de decir y bueno se largó a llorar y digo ¿vos cumplís años el 6 de julio? sí me dice digo bueno ese día no te tengo que dejar sola porque me dijo que te acompañe y me dijo que no sufrió porque tuvieron un accidente ferroviario tres amigos después me contó ella ¿no? me dijo que no sufrió y que en el faro no hay nada raro simplemente hay dinero que no busques la llave porque lo tiré nos quedamos heladas las dos yo salí llorando nos abrazamos cuando llega a su casa ella rompe el faro y en el faro había dinero que guardaba su hijo así que lo que me queda de enseñanza es que las personas que parten siempre están al lado nuestro y que cada cada uno de nosotros tenemos un día de nacimiento y un día de partida ¿no es cierto? así que bueno hay que disfrutar la vida y eso las personas que parten siempre están con nosotros me gusta esa frase para cerrar gracias Claudia por tu historia gracias a vos Héctor un beso grande como la noche paranormal se va armando todo esto que está pasando es espontáneo quiero decir que uno no conoce las historias que va a contar la gente y mucho menos el orden en el que están saliendo al aire y acá hay algo más evidentemente se van como concatenando las historias como diferentes eslabones ¿no? voy a ir con Silvia que está en vivo hola Silvia buenas noches ¿cómo te va? hola Héctor ¿cómo estás? bien gracias por estar ahí te escuchamos escuchamos tu historia sí bueno yo vamos a decir crecimos solos con mis hijos yo enviudé cuando tenía 29 años con dos niñitos y la verdad que más allá de todas las cuestiones emocionales yo tenía un temor muy grande que era no poder cumplir con mi trabajo porque nunca me pude levantar temprano y mi esposo era quien me hacía el desayuno entonces yo cumplía en horario bueno cuando me quedo sola la verdad que pensé me van a echar porque yo ¿cómo hago para levantarme? no puedo escuchar no imposible y la casa donde quedamos con mis nenes una casa grande con poca o sea no tenía rejas era una casa muy abierta muy a la calle ¿no? así que la la primera semana que empiezo a trabajar que debía empezar a trabajar siento que me golpean la ventana y me llaman tres veces Silvia Silvia y bueno yo dije ah vino una señora que venía a hacerme compañía o me ayudaba a levantar los nenes para la escuela uy digo viene Alicia entonces le grito y le digo Alicia ya voy ya voy y me levanto abro la puerta y no había nadie estoy acá estoy acá me doy vuelta miro todo alrededor de la casa y no había nadie bueno aproveché era justo el horario donde me tenía que levantar la verdad que no pensé demasiado y así fueron durante más o menos una semana bueno entendí como que lo di así como digo bueno no voy a perder mi trabajo voy a tomar que este golpe de ventana es para despertarme y quedó después cuando los nenes empezaron a crecer me decían que pasaban cosas en la casa que ellos veían como que se corrían se desenchufaba el televisor cuando ellos estaban mirando tele que venían los amiguitos yo siempre les decía bueno eso para que no traigan tantos amigos a la casa que me ensucian todo ves que los fantasmas los están corriendo lo tomaba desde ese lado de medio de humor ¿no? hasta que un día mi hijo me dice que le habían abierto la puerta que me dice mamá dice anoche yo estaba acostado y me abrieron la puerta bueno un día terminamos de cenar una noche terminamos de cenar y bueno nos acostamos que fue como la noche más como que digamos que ahí sí yo me asusté ¿no? estábamos ya nos fuimos a dormir cada uno en su habitación y tipo tres de la mañana tres de más o menos tres de la mañana la ventana la ventana pero con golpes muy muy fuertes que me despierto sobresaltada y de hecho pensé digo será será mi hermana que viene con mi mamá que está mal para ir al hospital como yo trabajaba en el hospital y yo si era emergencia íbamos enseguida y nos atendían digo y y y y me levanto y mi hijo me dice que bueno no sé digo será tu tía y hago la misma hago la misma acción ¿no? abro la puerta puro y no había nadie y después yo ya había puesto reja claro digo claro ahí me doy cuenta pero digo no ya no pueden pasar a la ventana y mi hija también se levanta y me dice yo escuché algo y y reacciono que el golpe no era porque estaba la ventana y la persiana que el golpe había sido de adentro porque era lo que sonó fue el vidrio la verdad me asusté me asusté muchísimo y bueno no dormí no me dormí más me puse a rezar que todo se calme y al otro día cuando cuando ya amaneció y todo yo justamente venía venía a atenderse a la tarde venía a atenderse una monja al consultorio y y le conté y le pedí ayuda y me dice quedate tranquila entiendo te creo sé por lo que estás pasando me dice quédense tranquilos me dice esto solamente se va a ir haciendo inauguración con agua bendita del Vaticano así que ella habló con el cura me hicieron ir hasta la iglesia hasta la escuela porque ella era de la escuela y me dice yo por casualidad me dijo mira me queda una botellita yo te voy a enseñar cómo tenés que ponerla en la casa y me dijo pero quédate tranquila dice que hay alguien que está necesitando luz y y bueno hice tal cual ellos me dijeron y no nunca más nunca más escuchamos nada ni los televisores se desenchufaron pero era literal esas cosas así así que bueno con el agua bendita hice de eso guardé un poquito por las dudas y eso fue lo que vivimos los tres tremenda tu historia parecía una película Silvia gracias por estar con nosotros hoy te mando un beso casas embrujadas casas encantadas si vos viviste algo similar espero tu audio por whatsapp once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres ya volvemos una historia tras de otra un relato más escalofriante que el anterior este es tu ritual radiofónico de todas las noches hasta la medianoche escuchas la noche paranormal una historia tras de otra un relato más escalofriante que el anterior este es tu ritual radiofónico de todas las noches hasta la medianoche escuchas la noche paranormal once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres héctor como te va buenas noches me llamo pablo y soy de una ciudad de río negro cercana a neuquén capital esto que me sucedió fue cuando tenía nueve o diez años eran más o menos las seis y algo de la mañana era un sábado domingo porque no tenía que ir a la escuela yo dormía en ese entonces en la misma pieza que mi hermana y en ese momento estaba mirando hacia la pared de mi lado de pronto sentí que se me oscureció la vista aunque estuviera con los ojos cerrados como cuando alguien se te pone adelante y te da sombra en ese momento abrí los ojos y había una sombra en la pared me di vuelta y estaba mi hermana parada frente a mí yo la miré y le dije ¿qué te pasa Laura? ella se quedó muda y no me dijo nada le pregunto ¿no podés dormir? ella no me respondió y misteriosamente se fue desvaneciendo en el aire hasta desaparecer yo no entendía nada de lo que había pasado traté de mirar hacia la cama de mi hermana para lograr ver si estaba ahí o no y veía que no estaba acostada y me hice una explicación de que ella había estado ahí parada y luego se fue al baño sin que me diera cuenta y no que se había desvanecido y mientras seguía pensando que había pasado la vista se me empezó a acostumbrar a la oscuridad y pude ver que mi hermana sí estaba acostada en su cama eso me dejó con más dudas y con miedo me di vuelta y me tapé todo cuando se levantó mi papá a las ocho fue a la cocina yo me levanté atrás de él y esperé a que se levantaran todos porque tenía miedo no la volví a ver a ese espíritu que se parecía mucho a mi hermana hasta dos años después que yo estaba en la casa de un amigo y tenía que ir a cerrar la casa ya que era de noche y no había nadie llegué a mi casa ni bien entro se me apareció el espíritu en el comedor entre la entrada del pasillo que llevaba las piezas y la entrada de la cocina y no llegué a decirle nada que se desvaneció hasta desaparecer me quedé pensando si iba a las piezas a cerrar las persianas y luego de pensarlo unos cuantos minutos fui a cerrar todo y me volví a la casa de mi amigo nunca más la volví a ver pero si me pasaron cosas paranormales que se las contaré otro día luego de la primera vez que vi al espíritu ese trataba de no quedarme solo en mi casa por muchos años muchas gracias por mi historia son muy entretenidas como las lees Héctor gracias gracias a vos y si quieren ser parte del programa si vos escribís y querés escribir historias centrales y sabes como es ya la estructura de las historias paranormales de la noche paranormal mandame un mail trasnoche paranormal arroba gmail punto com trasnoche paranormal arroba gmail punto com te estoy buscando a vos escritor o escritora lo único que te pido mandame una historia con el formato de historia central con el formato de hecho real mandamela por mail trasnoche paranormal arroba gmail punto com voy a elegir algunos de ustedes para empezar a incorporar nuevas historias centrales bien esto que te digo de las historias es un trabajo remunerado así que mandame una historia de muestra que no la voy a poner al aire hasta que no la autoricemos pero quiero leer a ver tu estilo a ver si tu estilo encaja con la noche paranormal bien una historia que tiene que durar leída 10 minutos trasnoche paranormal arroba gmail punto com trasnoche paranormal arroba gmail punto com hay más historias hola Héctor ¿cómo estás? buenas noches mi nombre es Marcelo yo trabajo acá de Remisero en Arroyo Seco y tengo un montón de historias lo que es el tema paranormal todo lo que es el tema de la ruta 21 es totalmente cierto yo el otro día iba por la 21 pasando Figuera y me empezaron a fallar las luces del auto aprender a pagar aprender y a pagar ¿qué pasará? dos semanas atrás una chica se accidentó y chocaron dos autos de frente y qué casualidad que me empezó a fallar el auto en el mismo lugar donde ellos habían chocado y donde la chica había fallado había muerto y ahí me empezó a fallar el auto y a fallar a fallar se me apagó y pasé el envío y ahora he hecho 70 metros y se volvió a arrancar y anduvo lo más bien cuando pasé de vuelta por la 21 que pasé de vuelta me pasó exactamente lo mismo y sentí un frío en la espalda que sentí que había alguien atrás mío y directamente ni se me ocurrió mirar para atrás y de esa tengo un montón Lana del Rey volvió a presentarse en México en el marco de su gira mundial hubo muchos momentos destacados en el foro de la capital azteca pero uno en especial que se viralizó no sé si lo vieron una onda de energía que produjo un efecto dominó en el público muchos hablan de brujería de que ella hizo alguna especie de hechizo es más vi un video donde hay dos personas que grabaron y se ven dos situaciones distintas en el mismo momento como si hubiese dos realidades como una falla en la Matrix lo cierto es que este episodio que te cuento fue el martes 15 de agosto según se ve en los clips que están en todos lados subidos hay una onda expansiva que se propaga por la multitud y causó que muchas personas se cayeran al piso de manera escalonada es incierto lo que pasó bueno una explicación paranormal puede tener que ver con la energía pero la energía real energía real ella es del escenario tirando energía generando una onda expansiva energética con su potencia con su voz con su con su propia magia pero hay un experto en seguridad de masas que se llama Kate Steele dice que el incidente podría haber sido causado por algo llamado colapso progresivo de la multitud vi una entrevista y el especialista dijo que esto pasa cuando el impulso de una persona al chocar con otra aumenta significativamente creo que la frase efecto dominó es apropiada dice si apilas fichas de dominó una ficha puede derribar a otra una vez simplemente porque estás convirtiendo la energía potencial en energía cinética estás cambiando la fuerza así que es muy fácil cuando estás en proximidad cercana y la multitud está apretada que todo se derrumbe de una vez quiero decirles algo yo acá no creo en el fenómeno paranormal creo que es esto que es la energía cinética no lo siento que sea brujería ni nada de eso creo que es energía cinética pero pueden opinar ustedes también vieron el video 11 27 84 1073 el whatsapp paranormal 11 27 84 1073 11 27 84 1073 yo en mi instagram compartí un par de reirs al respecto lo pueden ver 11 27 84 1073 acordate si me querés seguir en instagram soy arroba héctor locutor ok arroba héctor locutor ok seguime en instagram dale un like al video además arriba al lado de mi nombre hay una campanita toca esa campanita deslizá para la derecha activá todas las notificaciones para que cada vez que yo subo un material subo un vivo o lo que sea haga un vivo te lleve un aviso y no te lo pierdas mi instagram arroba héctor locutor ok arroba héctor locutor ok hola héctor buenas noches hola a toda la audiencia de noche paranormal espero que estén muy bien me encanta el programa y quería compartirles una experiencia que tuve hace muchos años con un yo estimo que fue un ser elemental de esto de la naturaleza que hablaban hace un ratito al comienzo del programa en río ceballos en la localidad una localidad de la sierra de córdoba hay un dique y al lado del dique hay todo un paseo de unos 40 minutos más o menos que lleva a una cascada se llama cascada de los hornillos yo tenía 21 años había ido en bici a este lugar hay mucha gente que va a hacer bici por esa zona y me dediqué a hacer esa caminata para ir hasta la cascada estar un rato ahí tomar unos mates y pegar la vuelta iba solo a la mitad del paseo que vas todo caminando al lado del río tengo una sensación de que me están mirando de que alguien me mira me doy vuelta y en el río que yo venía a caminar que estaba a mi derecha tenía al medio como una islita digamos donde había un gran árbol medio seco digamos como un resto de un árbol y había un ser parado con una capa y con un gorro puntiagudo como el sombrero de las brujas como el sombrero de Harry Potter y me llamó mucho la atención pero no me dio miedo y me empecé a acercar despacio paso otro paso otro paso un paso un paso y cuando estoy llegando hace como un movimiento con su capa impresionante pero fue algo de un segundo hizo un movimiento con su capa y desapareció hasta el día de hoy no sé qué fue no me dio miedo así que supongo que no era algo malo y bueno creo en esas cosas me parece que hay duendes hay seres hay cosas que no podemos ver todos o no en todo momento pero bueno estas cosas pasan y en la sierra de Córdoba hay de todo también he visto ovnis un montón de cosas pero bueno tengo algunas otras experiencias que te mandaré en otros audios otro día un abrazo fuerte y gracias por este su propio programa que es la noche paranormal Héctor buenas noches me llamo Julián quiero contarte una historia que le pasó a mi papá hace un par de años esto pasó en el ingenio del tabacal provincia de Salta mi padre trabajaba en una fábrica de azúcar cuenta que un día se encontraba arriba de una escalera pintando una pared junto a otro compañero en ese momento su compañero le dice que va hasta el baño y que ya vuelve mi padre le dice ok en eso mi papá quedó solo pintando me cuenta que gira la cabeza para un costado y ve flotando a su lado a la muerte cuenta que la muerte era una sombra bien formada como si tuviese una túnica mi papá se quedó inmóvil porque además se le apareció a su lado fueron 15 segundos y luego se fue para el mismo lado que estaba el compañero entonces mi padre inmediatamente se bajó de las escaleras se fue de su trabajo asustado llegó a casa pálido le cuenta a mi madre lo que había pasado estaba muy asustado porque pensaba que la muerte había venido por él como su horario de salida era a las 21 y se fue antes a eso de las 22 nos enteramos que hubo un accidente en la ruta de un camión con un taxi en la cual murieron cuatro personas del taxi y uno de ellos era su compañero el que se había ido al baño mi padre se dio cuenta de que la muerte lo andaba buscando a su compañero esta historia es real como andan buenas noches les quería contar por ahí no tiene nada que ver con el tema que están hablando hoy tiene que ver con lo paranormal lo que me sucedió yo aprendí por medio de una persona poder con meditación poder salir del cuerpo y poder todo lo que es mi energía todo lo que es como salir del cuerpo salir del cuerpo y poder poder andar andar por donde yo quisiera pero tiene no me habían contado que tiene sus contras sus contras a qué me refiero con eso está bueno lleva mucho tiempo para hacerlo pero está bueno pero es como es un es pareciera como si nadaras la contra tiene que hay espíritus malos los espíritus que solamente se dan cuenta ellos se dan cuenta si te ven te dan cuenta enseguida que saliste y si te llegan a agarrar no volvés más quedás en trance no volvés más quedás como en estado vegetativo no volvés más no volvés más me pasó me pasó y es como que tuve como que nada como volver de vuelta como nadando gracias a Dios no me pude volver pero no lo hago más no lo voy a hacer nunca más nunca más nunca más nunca más estás escuchando la noche paranormal estás en ciento uno cinco la pop cabanag un colchón mil sensaciones cabanag cabanag la calidad de chacolchón cabanag colchones y somiers ella dice lo que piensa e incluso piensa lo que dice la negra pop la negra pop con Elizabeth Bernassi de lunes a viernes a las nueve Elizabeth Bernassi está el ciento uno cinco la pop La Rioja tiene ese calorcito que encanta que te invita a conocer nuevos destinos nuevas aventuras y a contemplar la inmensidad de la naturaleza en este invierno el calorcito riojano te abraza me encanta La Rioja cabanag un colchón mil sensaciones cabanag cabanag la calidad de chacolchón cabanag colchones y somiers a las seis de la mañana el único sentido que tiene la vida es el del humor mañana de sol Roberto Petinato en la pop encende la radio hacete un café unta una tostada y te preparas para ser feliz a la cena mañana para cambiar el mundo mañana de sol de lunes a viernes a las seis Roberto Petinato está en ciento uno cinco la pop no te podés bajar del auto porque querés saber cómo termina la historia la noche paranormal hasta la medianoche en ciento uno cinco la pop voy con Priscila está en vivo hola Priscila ¿cómo te va? buenas noches hola buenas noches bienvenida te escucho no lo que yo iba a contar no me pasó a mí le pasó a mis compañeros pero bueno yo trabajo de policía sí y resulta que mi jefe consigue una chata una camioneta que antiguamente esa camioneta era ambulancia bueno la plotean todo como para que la usemos nosotros para policía y solo en la parte de atrás habían quedado los cajones y algunos elementos que se caracterizaban ahí en la ambulancia solo le puso los asientos para que lo usemos nosotros bueno me cuenta mi compañera que una noche ella estaba en un lugar donde bueno dejábamos la chata 24 horas y se tuvo que quedar ella con un compañero más esa misma noche mi compañero llevaba su propio auto particular se quedó en su auto particular y ella se tuvo que quedar en la en la ex ambulancia sería este y bueno no sé qué hora eran más o menos eran dos y media casi tres de la madrugada y ella se estaba como quedando dormida pero ella estaba sentada en el asiento del conductor vendría a ser si se estaba quedando dormida y siente como que que de atrás la empujan no había nadie estaba sola y era estaba la la camioneta estaba en medio de la calle era imposible y no a esa hora no andaba nadie bueno vuelve a tratar de dormitar o así y empieza a escuchar porque como tenía cajones atrás que se empiezan a mover todos los cajones a mover todos los cajones a golpearse mira para atrás no había nadie y bueno se bajó de la camioneta y en eso que se baja de la camioneta para avisarle a mi otro compañero como que en la en la esquina había un murito y había una garita policial que era de la ciudad ella ve que de la del murito ese se asoma algo no sabe si fue que era un hombre o algo ve una sombra que se asombra que perdón que se asoma sí claro bueno y ella se va a acercar y porque para ver dicen se va a acercar para que pensando de que se le querían meter a la garita al otro policía cuando se acerca no había nada y tampoco había como una salida una salida de ese murito porque porque daba directamente a la garita y y bueno se vuelve le avisa al compañero y nada y así quedó y bueno resulta que en esa ambulancia tengo el chofer que que se encarga de las camionetas y eso hace traslados también y una noche iba a buscar personal con esa chata y iba solo iba no me acuerdo por qué parte de capital y siente que le hacen atrás en el hombro le le palmean el hombro le tocan el hombro y iba para atrás no había nadie porque iba solo y bueno él siguió y él después que yo le conté lo que le había pasado a mi compañera él nos empieza a decir a mí también me pasó eso y a veces la camioneta cuando duerme o sea en el garage porque tienen varias camionetas se escuchan ruidos se prende la sirena y esas cosas impresión todo muchos eventos paranormales gracias Priscila por estar hoy con nosotros te mando un beso chau 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 hasta la próxima tremendas historias hoy no 11 27 84 1 0 7 3 acordate que este programa y todos los episodios de la noche paranormal los podés escuchar en mi canal de youtube arroba trasnoche paranormal vayan a suscribirse ahí arroba trasnoche paranormal con esta historia yo te propongo hoy noche de jueves 24 de agosto mañana no estamos y el sábado tampoco volvemos el domingo el domingo volvemos en vivo y el otro domingo el domingo 3 de septiembre vénganse a la puerta de la radio Urierte Nicaragua que vamos a transmitir con cámaras bien el domingo 3 de septiembre transmitimos con cámaras en youtube les decía con la historia de Priscila salimos del clima paranormal cementerios malditos carreteras llenas de almas en pena casas embrujadas acá no hay ficción hay historias reales estás en la noche paranormal hola noche paranormal estaba escuchando pidiendo tips para las paralisis del sueño o para los entes que nos atacan desde mi perspectiva ellos los seres oscuros que nos atacan o sea se alimentan de nuestra energía para nosotros poder repelerlos que no puedan llegar a nosotros es necesario que vibremos alto que nuestra energía esté elevada si nosotros nos sentimos con angustia con preocupaciones negatividad que estamos con la vibra baja es más fácil para ellos acercarse y alimentarse de ese miedo entre comillas que nos genera toda esa preocupación y todo eso que nos angustia en cambio si nosotros vibramos alto y estamos positivos y tenemos una mente entusiasta por decir de alguna forma vibrar alto con lo que eso significa a ellos se les dificulta porque la luz repere la oscuridad pero uno de los tips es que yo lo tengo me pasó dos veces tener paralisis del sueño hace mucho pero no me pasó más es con un rociador tipo spray no me sale pones una parte de agua una parte de vinagre y una parte de perfume perfumina cualquier cosa con algún olor rico y eso antes de irnos a dormir tiramos así alrededor de la cama también podemos sahumar palo santo laurel seco cualquier sahumerio cualquier ahumar sahumar son algunos de los tips y también cuando nos pase eso tratar de tranquilizar no sé que no es fácil pero pedir asistencia a los seres de luz que están ahí para ayudarnos para darnos esa energía de vibra positiva de vibra alta para ayudarnos a salir de eso y para repeler a las entidades negativas bueno este era mi consejo gracias buenas noches para todos buenas noches Héctor como están mona paranormales un gusto saludarlos soy Nati desde Panamá soy de Paraguay pero vivo aquí hace unos años y encontré la página de ustedes por YouTube lo empecé a escuchar siempre me apasionó todo lo que sea paranormal así que es mi compañía del día a día desde que los encontré a veces ahora que lo sigo por Instagram me notifica de cuando comienza el programa así que lo engancho en vivo o si no lo escucho en el día a día cuando estoy haciendo las cosas de la casa o saliendo en el auto me pongo lo escucho me encanta así que le mando un saludo grande que sigan con esa buena onda y saludos a todos en Argentina o en donde escuchen un beso grande besos hola Héctor buenas noches que tal paranormales soy Mirta de Malvinas Argentinas la historia de Adrián con respecto a los gatitos y los perritos que jugaban en el patio pero estaban exaltados me hizo acordar la historia que conté el 31 de julio pasado acá en tu programa cuando mi gata se exaltó a las 3 de la mañana que yo miraba para el patio y no veía a nadie hasta que vi un ruedo negro por debajo de la puerta es así los animales son muy perceptivos y a veces nosotros no nos damos cuenta de lo que nos están anunciando bueno te escuchamos todas las noches te mando un saludo y que sigan bien muy bueno el programa hola Héctor ¿cómo te va? mira acabo de escuchar la historia de que esta oyente le puso nombre a la entidad eso no se puede hacer nunca nunca jamás nunca jamás porque esa entidad toma personalidad me gusta mucho tu programa te escucho todas las noches y bueno espero que pases el mensaje para que la gente sepa ¿no? abrazo hola Héctor buenas noches hola chicos paranormal bueno quería decirles que estaría bueno en algún momento hagan un museo un ratito un pequeño esquete tal vez de cosas paranormales como milagros ángeles y esas cosas y estaría bueno ¿no? como para cambiar de energía tal vez de hablar de algún vidente argentino como Benjamín Arravicini que habla muchas cosas habla de los extraterrestres también pero como seres de luz no habla como enviados de Dios así que bueno solamente quería comentar eso la radio me encanta así que sigan así un saludo ¡Paranormales! ¡Dale Héctor! ¡Siempre un adelanto! ¡Siempre un adelanto! ¡Déjame tranquilo! ¡Quiero escuchar en la radio paranormal! Gracias guachín llegamos a las 12 de la noche en la República Argentina aquí estamos nos vamos gracias Mauro Campañolo en la puesta al aire de Pop Radio Macarena Ruiz Iguini Azú Iván Cano Lamona Carvallo Rodríguez ¡Gracias! Gracias Gracias Gracias